Nombró alcalde, fue el primer fraude. Y lo que no hizo, porque esa es una de las sospechas que se han lanzado sobre él, lo que no hizo, al menos documentalmente yo no lo he encontrado en las evidencias, es alzarse con la tierra, que era la forma de convertirse en un rey. No lo hizo, fue un hombre leal a la corona y de hecho, pues si no, no hubiera participado en la campaña de Argel, qué necesidad tenía él, ¿verdad? En Trincharas Ocultas trataremos el hecho desde su principal protagonista, Hernán Cortés, y para esto tendremos como invitados... Juanjo de Lama, vocero de la cuenta de Twitter Hernán Cortés. Va a dejar en la ciudad a Alvarado y va a ocurrir unos hechos tremendos que lo van a echar todo por tierra. Y Manuel Fuentes, autor de Libros y Lanzas y especialista en la figura del extremenio. Los mexicas vienen, pueden penetrar perfectamente entre las calas, escogernos por el culo al aire y despejarnos a todo. ¿Cómo los españoles lograron vencer ante tal desproporción? ¿Cómo sobrevivió, por ejemplo, Hernán Cortés a la llamada Noche Triste? ¿Cómo murió el conquistador extremeño? ¿O si de verdad su figura está tratada fielmente con la realidad, tanto en España como en México? Todo esto lo vamos a ver el domingo 3 de octubre por mi canal, así que suscríbete y así te saldrá la notificación. Recuerda que a las 9, conferencia, charla por trincheras ocultas sobre el quinto centenario de la conquista de México. ¡Nos esperamos ahí! Apúntate en el link del evento que voy a dejar en la descripción para poder así tener constancia de cuántas personas asistirán y así también se os notificará vía mail el día anterior de la conferencia. Os esperamos por aquí en Trincheras Ocultas, el 3 de octubre. Con motivo del quinto centenario de la conquista de México. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Hoy tenemos el placer de tener la charla que ya hemos estado moviendo durante estas semanas aquí mis dos compañeros y yo, a los que les voy a dar, bueno, lo primero, muchísimas gracias por haber estado en esta charla y sobre todo porque vamos a tocar, yo creo, la conquista de México que luego veremos si está bien puesto este titular o no porque habrá que ver si de verdad existía México en ese momento, si se le podría tildar de conquista de México o conquista de Tenochtitlán o vamos a ver un poco luego ya cuando toquemos la actualidad porque sobre todo lo que queremos centrarnos es en destripar un poquito todo lo que es esta historia y huyendo también de todos estos tópicos. Así que nada, lo primero de todos, vamos a empezar ya con Juanjo de Lama, vocero de Hernán Cortés. Muchísimas gracias por pasarte por esta charla, es un auténtico placer y si te parece, para ir ya abriendo un poco de boca, defíneme a Hernán Cortés en una sola palabra. Es un líder. Es un líder, es un líder nato. Un líder nato y nos vamos ahora con Manuel Fuentes, creador de librosylanzas.com, centrado sobre todo en la historia, ¿no?, del siglo XVI español y, bueno, Manuel, me gustaría también, igual que ha hecho Juanjo, que nos comentaras, nos dijeras con qué palabra definirías en este aspecto a Hernán Cortés. Yo me quedaría con la de conquistador porque realmente es el prototipo, el prototipo de conquistador y quitar la imagen del conquistador por antonomasia que se nos ha quedado a todos. Muy interesantes estos dos términos a los que vamos a ahondar poco a poco tocando muchísimos aspectos en esta charla y por eso vamos a comenzar desde el principio de todo. Vamos a sumergirnos un poco, vamos a intentar trasladarnos a ese siglo XVI y nos vamos a intentar meter en la cabeza, en ese momento, de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, que ya había enviado dos expediciones, como son las de Francisco Hernández de Córdoba y luego también había enviado la de Grijalva, que se podría decir que fracasaron. Luego decide confiar en el conquistador extremeño, en este caso, vamos a comenzar contigo, Juanjo, decide confiar en Hernán Cortés exactamente por qué, qué cualidades le ve y por qué luego a lo mejor incluso se arrepiente de tomar esta decisión. Bueno, le elige a Hernán porque es el, de los que están viviendo en la isla de Cuba, es el más rico. A Cuba del Púrguel ha financiado a medias la expedición de Hernández de Córdoba y también ha financiado a la de Grijalva. La de Grijalva no ha regresado cuando ya le está encargando a Hernán Cortés que acepte el mando de la tercera expedición. Yo creo que ya anda bastante flojito de caudales y entonces Hernán en ese momento es un empresario de éxito, tiene sus haciendas, tiene su mina, tiene sus negocios de importación y exportación con la península, su ganado, su agricultura y después de que le fracasara, o sea, después de que sus más allegados o sus familiares se negaran a participar en una tercera aventura y arriesgar todo para lanzarse a estas expediciones, acude él, yo creo que también un poco influido por los banqueros que hay en ese momento allí y los prestamistas, ¿no? Y le dicen que es la persona más adecuada, tiene sus dudas porque no es un líder militar, mucho que ha participado también de la conquista de Cuba, no es un líder militar, pero sin embargo es una persona que tiene mucho arraigo en Cuba y tiene la sensación de que lo puede conseguir y se lo encarga. Y luego, Manuel, una cosa que es interesante, luego cuando decide enviarle, ¿se llega a arrepentir en algún momento antes de que parte Hernán Cortés hacia el Yucatán? Sí, de hecho, por ejemplo, Hugh Thomas decía que uno de los motivos que le dio Hernán Cortés para desconfiar, es que precisamente cuando tú cargas unos barcos con cañones y, bueno, pertrechos de armas, no vas concretamente a explorar, sino a poblar. También lo que pasa es que las instrucciones que Velázquez y Cortés pactan son un poco abiertas, ¿no? Que no son un poco abiertas, eso también lo podrá hablar después Juanjo y podremos comentarlo bien, pero fue un cúmulo de cosas. Y yo creo que también Velázquez, que tuvo a su derecha a Cortés mucho tiempo, se daba cuenta también de qué tipo de persona era Cortés, ¿no? Era un hombre que en el momento en que tuviera una oportunidad no lo iba a desaprovechar. De hecho, cuando llega a Cuba, como bien ha indicado Juanjo, pronto se hace como uno de los más ricos hacendados del lugar, porque ve que la ganancia está precisamente en el vacuno, en la ganadería. Y ahí es donde explota, ahí es donde explota. Y Cortés es una persona que, como vamos a ver, tenía bien claro desde un primer momento qué es lo que quería hacer con la expedición. Una expedición que él considera suya. También quiero decir que estoy leyendo también el chat. Saludos a todas las personas que nos están escribiendo. Muchas gracias por estar ahí siempre. Luego vais a tener un turno, o si queréis ir poniendo ya las preguntas, que consideréis bastante interesantes para poder tocar durante la charla. Y sin problema, pues la vamos haciendo a nuestros dos contertulios de hoy. Nos vamos a ir a la siguiente pregunta, porque Prescott asegura que esto parece más una novela que una historia, por la desproporción que había entre un puñado de españoles y la gran proporción que había en este aspecto en los indígenas. Y luego también Bernal Díaz de Castillo dice que esta cultura era muy guerrera, la del Yucatán. Entonces me gustaría saber, Juanjo, la diferencia que se encuentra Cortés entre los indios que ya había conocido y los que acababa de conocer en este momento. Claro, si no hay más guerreros, tampoco había mucha diferencia. Bueno, sí, están un poco más organizados que los taínos que he conocido en la isla de Cuba, pero en la isla de Cuba tampoco fue fácil de conquistar. Yo creo que con él, y antes de pasarnos a lo que es Cuba, lo que habría que dejar claro es que Cortés, como habéis indicado antes con el tema de Velázquez, él tiene muchas dificultades. Primero, no sabe lo que se va a encontrar, no sabe con quién va a guerrear, no sabe cuáles son las condiciones del terreno, pero está a la vez luchando con la gente que no está de acuerdo con él ni de la manera que está haciendo las cosas. O sea, él va a estar continuamente, hasta el mismísimo día de la conquista de Tenochtitlán, se tiene que estar cuidando tanto de los enemigos como de sus presuntos amigos. O sea, la amenaza siempre de la facción que podríamos llamar Velázquista, esa está presente continuamente a lo largo de estos tres años. Y a él le toca negociar con unos y con otros. O sea, es que es bastante importante esto también. Él también tiene una idea distinta a cómo debe realizarse la conquista. Él ha vivido la de Cuba, ha visto cómo los taínos desaparecían, cómo los taínos se escapaban y se subían a las montañas. Y desde el primer momento desea que esta conquista sea distinta. O sea, lo primero que hacen cuando llegan a Cozumel, porque una de las naves se adelanta, que es el Alvarado, Alvarado ya empieza a comportarse de la manera que él conoce siempre. Ya entran en los poblados, ya se lleva comida, ya se lleva algún oro que encuentra. Y en cuanto llega Cortés, lo primero que le hace es reprenderle, castigar al capitán que se ha adelantado al resto de la flota, que no ha navegado en conserva. Y a Alvarado le obliga a devolver todo. No le castiga todavía, no lo reprende fuertemente, porque también sería un desatino hacerlo, porque va a ser su principal lugar teniente. Y el hombre con más experiencia militar que puede llevar en la expedición. Pero eso ya cambia, eso ya da un cambio de tendencia. O sea, nuestra relación con los locales que nos vayamos encontrando va a ser distinta a la que hemos conocido antes. Vamos a buscar relaciones, vamos a buscar alianzas, vamos a buscar vasallos. Es un cambio de estilo notable. Las alianzas se podría decir que es uno de los argumentos que están a favor de Hernán Cortés en esta conquista. Y sobre todo, Manuel, quiero también, aparte de las alianzas, que me digas cómo consiguieron estos españoles, este puño de españoles, vencer ante tal desproporción. ¿Qué más inclinó la balanza, aparte de las alianzas? A ver, es cierto que no nos podemos guiar tampoco por la visión novelesca, ¿no? La visión novelesca que al final nos han dejado grandes historiografías como la de William H. Prescott, pero también tenemos que tener en cuenta el momento en el que se escribe. O, por ejemplo, la novela del Dios de la lluvia y llora sobre México, que, por cierto, fue la que me introdujo a mí en este mundo, y es extraordinaria. Sin embargo, no podemos guiarnos por el hecho de que fueron tan solo un puñado de españoles los que al final conquistan lo que era el imperio más grande o la civilización más grande conocida hasta entonces en el Nuevo Mundo. Tuvieron un papel importantísimo, y sobre todo Cortés como cabeza de la hueste, a la hora de tomar las decisiones claves que se han de llevar a cabo para conquistar México, o lo que nosotros consideramos en este momento, de lo que estamos hablando ahora mismo, México, la confederación mexica. Pero, claro, hay que tener muy en cuenta las alianzas que forja Cortés con las tribus nativas, las tribus, no solo tribus, sino pueblos, los grandes pueblos nativos de la zona, como son los transaltecas, como después consigue eso juzgar a los de Cholula, los poblados más alejados de la zona de influencia, como eran los de famoso cacique gordo de Tempoala. Al final arrastra consigo una hueste mucho mayor, una amalgama tremenda de nativos que tenían muchos propósitos en contra del poder de los aztecas. Realmente había sido un poder que se había extendido no hacía mucho, ¿de acuerdo? Entonces, las relaciones de vasallaje de estos pueblos con los aztecas no eran realmente fuertes. Entonces, Cortés no tiene ningún problema a la hora de sumarlos, ponerlos a su favor y utilizarlos realmente como fuerza de choque en la mayoría de sus combates, como después se verá, porque precisamente si no hubiese sido por la alianza que mantienen hasta el final los trasaltecas, yo creo que la conquista de Tenochtitlán, lo mismo si hubiese llegado, hubiese sido posterior, ¿no? Hubiese concluido igualmente, pero no creo que hubiese concluido justo en ese momento. Me gusta ese titular que apuntas, Manuel. Si no hubieran estado los trascaltecas, posiblemente la conquista hubiera sido posterior, en este caso de Tenochtitlán. Y hablando de alianzas, también hay sucesos de los que no se suele hablar mucho, como por ejemplo lo que aconteció en Cholula, ¿no, Juanjo? No, no, respecto a lo de Tlaxcala, si Tlaxcala no cumple su palabra, si Tlaxcala no es fiel, se hubiera terminado todo después de Otumba. O sea, inmediatamente después de Otumba, lo importante es que Tlaxcala es fiel, por eso luego recibe más adelante el escudo de Villa, como siempre es la fiel Tlaxcala, porque si no atiende a la palabra dada, en ese momento se hubiera terminado todo. Cuando hemos hablado de las alianzas, el milagro, la suerte que tiene Cortés, o es que estamos dando saltos. A ver, las instrucciones que recibe Velázquez son de exploración, y la primera de las instrucciones es rescatar a náufragos que saben que están en Yucatán. Gente que regresa de expediciones al Darién con Nicuesa y con toda esta gente que intenta llegar a Jamaica, pero tiene náufragios y termina en Yucatán. Entonces, el primer milagro, la primera suerte que tiene Cortés es encontrar a uno de ellos, que es Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar lleva ocho años como esclavo de los mayas chontales. Ha aprendido el maya, pero no ha olvidado el castellano. Y se lo encuentran milagrosamente porque incluso la flota se había marchado de Cozumel cuando tienen que regresar porque una de las naves hace agua y entonces es cuando llega Jerónimo. El otro que todos conocemos es Gonzalo Guerrero, que ya ha emparentado con princesa guerrera, o sea, con princesa maya, ya tiene hijos y no desea regresar de nuevo a la vida castellana, a la vida española, y ya se queda con ellos. Entonces, ya con uno de los primeros traductores ya lo que hace es abrir un canal de comunicación con todos esos pueblos. Costean el Yucatán, tienen una pequeña escaramuza en Champotón, ya la primera batalla en la que intervienen los caballos en América, que es la de Centla, y ahí es donde le regalan estas mujeres, 20 mujeres, que se bautizan, y entre ellas está Malinchín, Malinali, bautizada Doña Marina. Al principio no descubren cuál es el potencial de esta chica, porque es una joven, es una adolescente, pero cuando ya vuelven a navegar y llegan hasta San Juan de Ulua, y llegan ahí los primeros embajadores méxicas que han estado vigilando la costa y que constantemente están informando a Moctezuma de los movimientos de estas casas flotantes que están viendo cerca de la costa, trata de hablar con Cortés a través de Jerónimo de Aguilar y no se entienden. Jerónimo dice que no entiende eso porque le daban el náutel y no lo entiende. Y entonces ella es la que de alguna manera se presenta voluntaria, se lanza y habla con unos, habla con sus antiguos pueblos, porque ella es hija de unos caciques, pero ha sido vendida porque la madre es viuda y el nuevo padre decide desaparecer, que no le interesa a esa niña y la hacen desaparecer, la venden como esclava y de pueblo en pueblo termina en Champotón donde al final se la regalan a Cortés. Pero ve que ella puede hablar con unos y ella puede traducir a Jerónimo y Jerónimo habla, esto debía ser fantástico, tener un canal, una doble traducción debía ser un fantástico teléfono escacherrado, eso debe ser las cosas más fantásticas de las cosas. Ella tiene un milagro de encontrar a Jerónimo pero se le suma el de encontrar a Marina y a partir de ese momento tiene una comunicación, comunicación que tenemos que cogerla con pinzas porque saber, o sea, la cosmovisión de unos y de otros es totalmente a saber lo que entiende Marina, a saber lo que le traduce a Cortés y viceversa. O sea, eso es fantástico, pero por lo menos sí se abre esa capacidad de comunicación. Y luego aquí es cuando ya llegan más o menos hacia Cholula que aquí es cuando según he leído en dos autores he estado leyendo a Kirkpatrick pero claro, este también nos tenemos que retotar un poco más en el tiempo. primero hay un juego primero hay un juego en tiempo ala Cortés ya comprende en ese momento y además ocurren muchísimos sucesos antes lo primero después de tener a Marina y de haber medio fundado una base una ciudad todavía no vamos a hablar de una ciudad en San Juan de Ulua en ese momento ya casi toda su tripulación casi todas las naves desean o sea que no quieren regresar o sea ellos empiezan a discutir con él y se comproban en las instrucciones que trae Velaz que es que él no tiene permiso para poblar o sea en ese momento se sienten engañados y Cortés en ese momento lo reconoce y entonces se tira el farol y dice bueno pues es verdad ya hemos cumplido todas nuestras misiones vamos a volver a Cuba esto es lo que deseáis pero vamos a volver a Cuba por detrás ha ido comprando con el oro que ya le han ido todos estos pueblos entregando ha ido comprando una serie de actores dentro de la Armada que van a ir convenciendo a todo el mundo de que lo que tienen que hacer realmente es a ella hacer un cabildo y entonces es cuando se crea el cabildo de Veracruz en ese momento él ha dimitido de sus cargos como capitán general de la Armada porque ha cumplido con las instituciones que ha dado Velázquez pero el cabildo de hombres libres que está todo esto basado en las partidas de Alfonso X y Bulsábio de ciertas partidas pues ese cabildo de hombres libres le nombran él como capitán general él ha cumplido con las instituciones de Velázquez y a partir de ahí él ya responde a un cabildo que es el cabildo ya solamente responde ante el rey en ese momento es Carlos I todavía no es emperador y responde ante Juana I de Castilla y hace ya las alianzas con el pueblo de Zempoala al que también le involucra en una especie de rebelión porque llegan unos embajadores mexicas convence al gacique gordo este psicométical para que no pague esos impuestos y capture a esos embajadores una vez que ha capturado a los embajadores mexicas lo que hace por la noche es soltarlos y decirle que el cacique gordo se ha vuelto loco y que él ha sido el que les ha liberado él ha sido el que ha organizado toda esa confabulación pero él está jugando es fantástico porque conoce la psicología de todos los que va conociendo y se quiere congraciar con Moctezuma fíjate la rebelión que ha hecho pero a la misma vez ha forzado ya a los tempotecas a ayudarle porque se han rebelado contra Moctezuma y son los primeros que ya se incorporan a la huesta o sea que está está jugando está negociando está tratando con todos a la vez es fantástico como está tocando todas las teclas para seguir adelante eso se podía tildar de jugada maestra y la que llevó Hernán Cortés en Zempoala y me gustaría ahora Manuel hablar un poco del choque de estas dos nuevas civilizaciones dos nuevos mundos en los que debió ser un quebradero de cabeza para Hernán Cortés pensar exactamente cómo eran las costumbres de allí porque por ejemplo uno de los hechos más famosos es que le da un gorro de terciopelo o una gorra de terciopelo no recuerdo bien qué era a los trascaltecas y ellos consideraron que esto era una forma de declarar la guerra a esta nueva cultura entonces me gustaría saber como estamos viendo que son dos nuevas culturas debió ser un quebradero de cabeza Hernán Cortés cómo tuvo que torear en este aspecto el extremeño el choque de cultura fue tremendo es verdad que tampoco fue una partida de la nada realmente los los habitantes de de Yucatán ya tenían conocimiento de los hombres blancos y de y de aquellas famosas casas flotantes a las que antes ha hecho Juanjo alusión porque no es el primer contacto que se tiene con esta gente aún así claro no es lo mismo la cosmovisión que casi tampoco se le prestó atención del mundo insular que nos encontramos en el Caribe a la que nos encontramos después en el continente eso es completamente distinto y más aún cuando nos metemos en Mesoamérica no es lo mismo lo que se encuentra por ejemplo Alonso de Ojeda en Tierra Firme en la zona de Tierra Firme que lo que se va a encontrar Hernán Cortés después en México de acuerdo entonces esto respondía más bien a una cosmovisión la famosa cosmovisión mesoamericana la famosa cosmovisión mesoamericana que bueno entre comillas enmarca a todos los pueblos que están dentro de lo que hoy conocemos como Mesoamérica vale entonces ¿qué es lo que sucede? a ver hay que partir de la idea de que los españoles llegan allí aparte de motivos personales etcétera con unos ideales distintos por ejemplo la espada siempre siempre estuvo unida a la cruz ¿de acuerdo? eso es una cosa muy importante que yo que a mí me ha interesado investigar en la persona de Cortés ¿no? Cortés se veía a sí mismo como muchos de los que lo acompañaron se veían a sí mismos como la encarnación del ideal del caballero cristiano la península se había terminado la reconquista ya de hecho y la lucha contra el infiel había terminado pero la lucha contra estos nativos una vez declarado entre comillas en rebeldía por el tema de las las capitulaciones el tema de los requerimientos etcétera volvía a ser una más ¿de acuerdo? volvía a ser una más de hecho no es casualidad que en América Santiago en vez de pisarle la cabeza con su caballo a un moro se la pisa a un indio es Santiago mata indios cambia cambia completamente aquello estos hombres realmente no lo tienen fácil para entenderlo no tienen un manual no viene con un manual de casa con el que no tengan todo perdido por supuesto parten de cero parten de cero entonces a medida que se van encontrando con cosas se van asombrando y se tienen que ir adaptando aunque en su cabeza no entra tenemos que comprender como era aquella España ya no solo aquella España sino aquella Europa o aquel mundo que realmente se regía en base a la religión la religión lo marcaba todo realmente entonces muchas de las acciones que se acometen aparte de justificarla en la religión en un componente un verdadero componente humano y religioso que Cortés y sus hombres al final por ejemplo liquidasen a algunas poblaciones como veremos en algunas expediciones de castigo etc no implica que después por otra parte no pensar que esas almas iban a ser salvadas cuando se convirtiesen ¿de acuerdo? Sí, sí, sí lo Cortés al final no quita lo valiente nunca mejor dicho y vamos a tener incluso momentos en los que con el cacique gordo una de las exempualas nos vamos a encontrar unos enfrentamientos un choque inicial por ejemplo en el que en el que los españoles echan abajo a rodar los ídolos casi se monta se monta allí una pequeña escaramuza que se resuelve por milagro como quien dice casi se resuelve por milagro y es Fray Olmedo muchas veces el que intenta poner orden y hacerle saber a Cortés tanto como a algunos de los hombres que la fe no puede llegar como una luz cegadora la fe tiene que transmitirse a cuenta gota de eso van a aprender después de eso van a aprender después otro capítulo curioso estaba lo tenemos también en Cozumel creo que fue en la isla de Cozumel cuando cuando los españoles echan abajo un templo que había que era como un santuario e instauran rápidamente una imagen de la Virgen en cuanto los españoles se marchan la Virgen ya no está pero cuando los españoles tienen que volver otra vez rápidamente pone la Virgen en su sitio para decir estáis aquí os tenemos contentos no queremos no queremos problemas como eso es mucho como eso como eso es mucho y ni los nativos llegaron a entender realmente a los españoles en las primeras generaciones ni los españoles llegaron a comprender profundamente ni realmente las costumbres de los nativos yo recuerdo también por ejemplo un episodio que creo que fue también en en Tempoala lo relata Bernal Díaz del Castillo en que se escandalizaba por las sodomías de los nativos creo que iban vestidos como mujeres etcétera y Bernal se escandalizaba de aquella visión del mundo pero bueno poco a poco se van adaptando y aún así aunque la conquista raiga intrínseca una brutalidad tremenda porque como cualquier proceso de conquista como cualquier proceso de conquista al final si nos acercamos a las fuentes documentales a los diarios a los textos que nos han dejado los protagonistas de aquel momento también vemos un cierto componente humano incluso se apenan de lo que han destruido en ciertos momentos ya ha pasado el tiempo como vemos con Bernal Díaz por ejemplo como a Cortés le daba pena realmente echar abajo a algunos ídolos que habían quedado en la Ciudad de México pero era necesario echarlo abajo para partir e instaurar un nuevo mundo un nuevo mundo a imagen y semejanza del viejo que quedaba allí había que hacer tabla rasa Muy importante e interesante también todo lo que has comentado ahora Manuel me gusta bastante una pregunta que han puesto por el chat Ramón Fernández de Bordón Juanjo porque ya que ha tocado el tema de Doña Marina me gustaría hacer así un poco de vamos a intentar reflexionar ante lo que dice dice esta mujer que traduce tiene un importante papel pero se le reconoce realmente en la historia si realmente es la piedra es la piedra angular de la conquista Doña Marina es la no solamente es la traductora es la consejera de Cortés muchas de las acciones de Cortés vienen a raíz de los consejos que ella va dando de la explicación del mundo de Mesoamérica que se va encontrando sin ella sin ella posiblemente se hubiera terminado conquistando igual no hubiera sido Cortés hubiera sido el siguiente esto hubiera tardado muchos más años hubiera sido más sangriento seguro pero el cambio de ciclo el cambio de ciclo era patente eso lo habían descubierto ya los españoles y hubiera sido uno hubiera sido otro pero que la figura de Marina es fundamental en la historia desde luego totalmente pero quizás en México en la actualidad con este nuevo discurso que llevan se le puede considerar traidor allí porque sí que es cierto que yo he escuchado algún comentario de algún mexicano considerando así esta figura bueno ten en cuenta además que cuando ellos en México cuando quieren no insultar pero bueno cuando a alguien le gustan más las cosas del exterior cuando le gustan más las cosas de los países extranjeros que no son mexicanas eres un malinchista ¿sabes? o sea sería todo lo contrario a chauvinistas y los chauvinistas franceses dicen que todo lo mejor los mexicanos que no están los suyos porque les gustan los extranjeros son malinchistas o sea para ellos es un insulto ¿no? Malinche es Cortés Malinche es Cortés Malinche ella era Malinchín Malinche es el dueño de Malinchín Malinche es Cortés y el primero que le llama así pues son los son los caciques de Tlaxcala ¿no? he perdido el hilo ¿por dónde íbamos? perdón no te preocupes bueno ¿qué es lo que piensan ellos? a ver es que estamos en lo de siempre estamos tratando de entender una historia hace 500 años con los ojos y con los escrupulos del siglo XXI es imposible no nos podemos hacer ni siquiera nosotros podemos hacer una idea de cómo de cómo pensaba un español de hace 500 años no o sea el hecho de que ellos fueran por delante como decía Manuel y que su intención primero fuera evangelizar y después la gloria y después el oro y por ese orden además es algo que nosotros no podemos entender pero para ellos evangelizar es no lo sé es actualizándole esto es como si alguien nos pretende hacer a todos veganos nos está evangelizando para que todos seamos veganos ¿sabes? o sea con todo el chiste que esto puede causar ¿no? pero es que es así entonces ¿traidora a quién? o sea es una mujer es una niña que ha sido vendida por su madre viuda que se ha casado con otro individuo y como a ese no le interesa tener una hija y lo que quiere tener es un varón pues se deshace de la niña y la venden como esclava coño si a ti tu propia familia te trata así luego alguien quien es capaz de decirte después que has traicionado a qué pueblo ¿sabes? o sea que no que esa es una visión muy actual de la historia y es todo lo contrario ella 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 es muy lista ella interpreta enseguida la fuerza con la que llegan los españoles y ve que ve que que eso va a cambiar y entonces ella lo que hace es apostar por los españoles apostar por los españoles igual a su favor en todas las traducciones en todas las embajadas en todos los pueblos que van visitando para incorporar toda esa gente al nuevo proyecto es importante decir que 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 la hueste que se pone ya en marcha y hemos hablado de quebrar los barcos y toda esta historia ya no nos hemos nos hemos saltado todos estos episodios pero la hueste que se pone en marcha lleva a embajadores mexicas empotrados que diríamos ahora ¿sabes? como llevarían lleva Cortés lleva en su hueste lleva a espías mexicas que están constantemente diciendo a la Moctezuma qué es lo que se está haciendo cómo se comportan los españoles y cómo actúan en combate o le van mandando sus sus escrituras en los en los papeles de Eneken y le van le van haciendo o sea le van dibujando todo lo que está sucediendo y él está constantemente informado entonces el trayecto el viaje que estén realizando camino de Tenochtitlán está dirigido y está lleno de dudas y de incertidumbre porque unos y otros quieren hacer de Cortés una cosa u otra y él tiene que jugar a ver dónde va los cholutecas perdón los de Zemboala que van con él no le aconsejan ir a Tlaxcala y los mexicas le dicen que le aconsejan ir a Tlaxcala porque dice es nuestro mayor enemigo es con los que están todos los años pegándose en las guerras floridas entonces los mexicas le dicen no 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 vamos por aquí mejor en vez de ir por el otro sitio por Huejo 5 no vamos a ir por Tlaxcala porque los mexicas lo que quieren ver es cómo combaten contra los trascalas que son sus mayores enemigos y Tlaxcala lo primero que hace es enfrentarse a Cortés porque ve a mexicas mezclados con las tropas de Cortés y los toma como enemigos entonces los primeros combates contra Tlaxcala es porque los ha tomado como enemigos porque ha visto que sus enemigos tienen unos nuevos aliados y ahí hay tres o cuatro combates incluso hay un combate nocturno que es muy extraño para la gente para los trascaltecas en el que acaban desesperados porque aparte de matarle una yegua a Morla no han conseguido ni matar ni herir a ningún español y acaban desesperados y otros que han matado a un español que Cortés lo han enterrado en secreto para que vean que ellos son casi invencibles pero Tlaxcala al final con conflictos internos porque hay una facción de los trascaltecas que si desean llegar a una alianza con Cortés y otros que no desean el chiscoteca del joven por ejemplo al final deciden que es mejor que se alíen con ellos y entonces les reciben con muchos reparos y con muchas digamos precauciones pero al final si se decide que lo mejor que puede hacerse es llegar a una alianza con estos barbudos que llegan del este me parece muy interesante Juanjo porque estamos tocando un montón de historias que quizás no se conocen tanto de cuando se habla de la conquista de Tenochtitlan y que siempre son historias que gusta saber porque son tan concretas que muchas veces incluso no lo encuentras en algún libro y me parece bastante interesante y Manu me gustaría ir ahora antes de adelantarnos para ir un poco más rápido hacia Pánfilo de Narvaez me gustaría que comentaras un poco quizás la leyenda que hay ahora mismo en la sociedad sobre que Hernán Cortés llegó a quemar las naves que de hecho es un dicho popular ahora mismo ¿llegó a suceder esto realmente? No, realmente lo que Cortés hace es barrenarla las barrena las inutiliza para posterior uso es decir vamos a ver no podemos equivocarnos nunca qué sentido tendría esto hubiese sucedido cuando realmente ellos comenzaban una nueva etapa a partir de la costa de Veracruz cualquier cosa se puede reutilizar allí no se desdeñaba nada además esto responde a una cuestión con el tema de Alejandro Magno según he podido he podido saber a raíz de algunos manuales de José Luis Martínez en los que se hacía alusión que Alejandro Magno en un momento concreto quemó las naves ¿vale? evitando dar cualquier paso atrás y marchando hacia adelante en la conquista no sé no sé ahora mismo en qué territorio si me está viendo Fran de Bellum Marti seguro que lo sabe porque en un podcast que hicimos lo referimos y él podrá apuntalarlo pero bueno realmente responde más bien a esa leyenda que están los propios españoles una leyenda que también está influida por el tiempo en el que se escriben mayormente estos relatos porque por ejemplo Bernal Díaz comparaba el momento de la fundación de Veracruz con cuando Julio César cruzó el Rubicón son un montón de alegorías que se suelen hacer y que al final quedan en la mente de lo popular ¿vale? pero realmente no no como la nave tanto el Rubicón como fundar Veracruz implican detrás una cierta rebelión exactamente Poloncésar sabe que va a comenzar una guerra civil y y Cortés sabe que creando un cabildo se va a desprender ya de la autoridad de Velázquez o sea son 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 casos parecidos y esas cosas quedan quedan al imaginario y lo que a lo mejor la gente no sabe es que los mismos materiales de esas naves después se reutilizan en la conquista definitiva de Tenochtitlán para montar los famosos Bergantines que no eran Bergantines sino realmente Chalupas ¿de acuerdo? pero bueno esas son cosas que la gente no sabe cómo se iba a desprender con la falta que hacía el acero por ejemplo cómo se iban a desprender por ejemplo de clavos o cómo se iban a desprender de instrumentos de navegación era imposible algún día tendrían que volver a Cuba o a... lo único lo único que hacen como apunta Manuel es inutilizarlas no quiere que las... cuando cuando se funda Veracruz hay una especie hay un conato de rebelión de hecho hay uno de los soldados le confiesa a Cortés que hay una que hay una no de cofado para matarle entonces aprenden a los cabecillas cuelgan a los cabecillas a otros le corta un pie a uno de los pilotos le corta un pie y en ese momento es cuando decide la acción de los barcos es en ese momento los barcos son nostalgia los barcos es una oportunidad de escapar los barcos es una oportunidad de regresar hacia Cuba y de contar a Velázquez la acción que pretende acometer en ese momento y entonces lo que hace es inutilizarlos porque dice Manuel le quita todos los todos los instrumentos de navegación le quita las jarcias le quita las velas esconde las las agujas de marear todo el acero que puede servir los timones y las varas en la costa esperando que luego que el mar las troce afortunadamente no lo hace para lo que va a ocurrir más adelante pero si es el momento en el que una de las en las mejores condiciones está que creo que es la capitana es la concepción ahí es donde embarca todo el héroe recoge todo lo que han encontrado todo lo que han rescatado en ese momento rescatar era canjear el oro que le daban los locales por no sé por cuentecitas de vidrio por cuchillitos y por espejitos vale entonces se une todo lo que ha podido lo que le han entregado y embarca en ese en la nave que mejor está y con el piloto Alaminos que ha sido Alaminos es una leyenda Alaminos que le ha acompañado hasta ese momento ha venido con Cristóbal Colón en el segundo viaje ha descubierto la corriente del Golfo por el cual podemos regresar y hacer un tornaviaje desde Florida hasta Sevilla ¿no? ha hecho las expediciones de Hernández de Córdoba ha hecho la expedición de Juan de Grijalva ha ido con Ponce de León ha descubierto la corriente del Golfo Alaminos es un crack en ese momento es el mejor piloto que puede tener la corona y entonces embarca a dos de sus capitanes a Puerto Carrero y a Montejo los manda a la península para justificar ante el rey la acción que acaba de realizar y para eso le manda todo este tesoro a Carlos le viene muy bien porque ha sido ya para cuando llegan estos embajadores a la península y pueden mostrarle este tesoro a Carlos que se lo encuentran en Valladolid y que ya han comenzado las guerras de comunidades en Castilla y él está marchándose a Flandes porque ya ha sido elegido emperador pero no ha sido coronado todavía todo este oro le va a servir muy bien para ir comprando también voluntades allí a los electores del Sacro Imperio Germánico pues otra también de las personas que comentabas que regresan a la península es Puerto Carrero que creo que recordar que es a la persona que le había tocado Doña Marina que se la habían le habían dado y luego también sí hay historias bueno es casi digamos que es paisano de Cortés Cortés es de Medellín de Bajos y Puerto Carrero es el primo en ese momento del señor del conde de Medellín entonces lo que está haciendo también es ofreciéndole en ese momento el regalo porque él dice que no lo puede aceptar Cortés está casado Cortés está casado con Catalina que la ha dejado en Santiago pero se lo pide en ese momento al primo Cortés cuando era pequeñito y estaba en Medellín quería entrar en el servicio del conde de Medellín y no lo consiguió y es una de las razones por las que termina luego yéndose o le mandan sus padres a Salamanca a estudiar entonces es uno de los que el otro Montejo Puerto Carrero cuando llegue a la península va a tener problemas ya los tenía en ese momento con Olispo Fonseca y en cuanto pise en la península va a ser encerrado por una presunta incumplimiento de una promesa de matrimonio y lo van a encerrar y no va a salir de allí pero Montejo sí consigue regresar a Nueva España Cortés es el que le llama ya esos territorios Nueva España y Montejo van a ser los que conquisten después a posteriori el Yucatán vamos a avanzar ahora un poco en la historia cuando Diego Velázquez decide enviar por el mismo recorrido que había ido Hernán Cortés decide enviar a Pámpilo de Narváez para declararle traidor y bueno y cortar por así decirlo la hazaña la epopeya como se quiera tildar que estaba cometiendo en ese momento Hernán y me gustaría saber Manuel porque me parece muy interesante el pensar cosa que nos ha tratado mucho esto en otras charlas de la conquista me gustaría saber exactamente si puede ser que Pámpilo de Narváez pudiera tener algún que otro contacto con Moctezuma para de alguna manera conseguir insatisfacer a Hernán Cortés pues por supuesto a ver lo primero es que Pámpilo no era ningún Pámpilo al principio de acuerdo Pámpilo era era realmente un hombre que ya llevaba tiempo tiempo en el Caribe y había participado en distintas en distintas expediciones de hecho por ejemplo es quien sale al rescate finalmente de Alonso de Ojeda cuando cuando Alonso cae preso de Bernardino sí pero hay rescatado también a Francisco Pizarro que será muy importante 20 años más tarde pero es uno de los rescatados por Pámpilo exactamente claro qué es lo que sucede a ver hay algunos historiadores que dicen que tampoco hubo un recurso de mejores capitanes para reclutar porque Cortés se había llevado ya a los mejores hombres que se podía haber llevado en la conquista entonces también es posible que dadas las circunstancias Velázquez se tuviera que conformar con lo que con lo que le quedaba en la isla pero acuérdate acuérdate de una cosa Pámpilo podía haber sido uno de los elegidos por por Velázquez para dirigir la tercera expedición pero es que Pámpilo lo había mandado a la península a negociar con Fonseca Pámpilo lo había Velázquez le manda a la península para negociar con Fonseca con el obispo Fonseca que le nombren como adelantado de la nueva España y que le den entonces ya las atribuciones suficientes para poblar por eso él no se encuentra en Cuba y por eso tiene que recubrir a Cortés ¿vale? Cortés cuando está en cuando ya han fundado Veracruz es en el momento en el que llega ya el último de los barcos ¿vale? el último barco es el del Saucedo Saucedo llega con la duodécima nave tampoco hemos contado cómo salió de Santiago ni con cuántos barcos pero eso también es muy divertido en la última nave que llega el Saucedo Saucedo llega con la noticia de que Diego Velázquez ya ha sido nombrado adelantado o sea Cortés ha esforzado a dar todos esos pasos adelante por todas las noticias que ya le están llegando o sea Diego Velázquez ya ha sido nombrado adelantado he tenido una rebelión los hombres ya han fundado un cabildo me han nombrado como capitán general no me queda otra que tirar para adelante entonces es cuando comienza ya lo que es la campaña terrestre realmente era un todo o nada porque no tenía no podía dar marcha atrás es que realmente en ese momento ya es todo o nada si daba la marcha atrás seguramente lo que le tocaba era la decapitación conforme a su condición era lo más seguro por supuesto bueno o regresar a España a la península engrillado para ser juzgado allí efectivamente claro pero lo que tú dices que pudiera tener contacto con Mostezuma sí de hecho los hubo porque así lo reconocen varios cronistas existieron contactos pero claro lo difícil es saber cómo es lo que dice lo que dice Juanjo cómo cómo se contactó eso es eso es algo que merece la pena investigarse porque conocemos las las dificultades y los milagros que ha tenido Hernán Cortés para conseguir los traductores que nada más llegar allí Panfilo de Nervaes fuera capaz de interlocutar directamente o de hablar interlocutar que mal suena eso es un verbo muy moderno ahora ya queda raro de poder hablar con Mostezuma y que Mostezuma se entere de que en ese momento para ellos los teules los blancos y barbudos no solamente están o sea no están unidos sino que hay distintas facciones y que este señor viene a buscarle porque se ha revelado en contra de su señor pues eso es que Panfilo ha conseguido algún traductor en algún momento porque eso se lo echa en cara todo esto que estoy diciendo Mostezuma se lo echa en cara a Cortés me has engañado tú no tienes solamente un solo señor tenías otro y viene aquí diciendo que tú te has revelado contra él y además también se da cuenta de que el grupo que trae Panfilo es mucho más nutrido que el que llevaba Cortés consigo de hecho cuadriplica su ejército de hecho la hermana que trae Panfilo es tres veces con la que ha sacado la que ha conseguido reunir Cortés y además a eso le tienes que sumar Mostezuma esto lo ve como una oportunidad porque por fin puede liberarse de los grillos que le han puesto nunca mejor dicho porque aunque no estuviera preso de Iure de facto lo era de facto lo era en su propio palacio o sea que ello era una vista al cielo eso era saber que llegaban allí unos hombres en busca de su captor no sabemos lo que pasaría después yo creo que él no sabría qué pasaría después podría hacer su cabidación pero bueno podría salir porque en ese momento existe de nuevo otro juego a tres bandas o sea Moctezuma está viendo que bueno Panfilo le promete devolverle el trono y devolverle su mando y Cortés tiene que cortar esa relación pero va a enfrentarse a un ejército que es tres veces el suyo deja en la capital deja en la ciudad del lago deja a Pedro de Alvarado con una pequeña con un pequeño retén los que se quedan ahí realmente son muy pocos pero tampoco el número que tiene y además cuando le pide ayuda cuando sale a enfrentarse con Narváez a cortar esa amenaza que está llegando y le pide ayuda a Trascala Trascala le dice que no es que ellos le prestaban muchos soldados para enfrentarse con los mexicas pero no para enfrentarse con otros españoles entonces Cortés va con no solamente con los españoles lo que pasa es que manda por delante a Olmedo y a Verázquez de León a negociar con los hombres y al final bueno es que los los compran o sea compran a todo compran al destacamiento de Verázquez lo compran a base de oro y fijaros lo que traigo para ti pero es que hay mucho más y al final la batalla que se da que Narváez también es bastante torpe en ese sentido no se espera que le vayan a atacar de noche realmente el grupo de Narváez que se pone en ese momento a Cortés es muy pequeño aparte de él y algunos otros más recalcitrantes velazquistas de estos el resto está allá con Cortés no hay lucha es que no hay lucha entonces se captura a Pánfilo que en ese momento además Falfán le pues una pica le saca un ojo a partir de ese momento Narváez es tuerto y a los pocos días quizás al día siguiente o otro más es cuando le llegan las terribles noticias de lo que ha sucedido en Tenochtitlán y entonces debe partir al Gablope a meterse en una trampa pero a meterse en una trampa porque tiene primero intenta recuperar lo que le han dicho intenta recuperar la situación pero por otro lado tiene que ir a rescatar a los hombres que ha dejado allí y ha parado y él se mete de cabeza en una trampa eso también es increíble pero con la intención de solventar la situación que se ha planteado una de las soluciones además me gustaría puntar también una cosa lo que él comenta pero también tenemos que tener en cuenta una cosa y es que Cortés conocía ya el terreno conocía los caminos conocía por dónde tenía que moverse sabía cómo funcionaba aquella gente Manfilo de Narváez no Manfilo de Narváez llegaba igual que llegó Cortés en un momento determinado solo que ahora con las circunstancias cambiadas ahora había algunos pueblos que ya no respondían a la obediencia del Tlatoani sino a la obediencia directa de Cortés como quien dice y a esto también hay que sumar lo que él dice ese juego a tres bandas y también un juego que va de españoles contra españoles nunca olvidemos que también los que se han sumado a la hueste están hartamente endeudados yo tengo un estudio sobre eso sobre al final las deudas que va contrayendo uno y otro según las armas que iba comprando no es lo mismo si llevabas un caballo si llevabas un arcabús si llevabas una espada etcétera porque al final en el reparto del oro también entraba en conflicto cuántos sobrevivían o cuántos pertenecían realmente a la hueste y hubo también enfrentamientos entre los propios soldados como lo vamos a ver después o principalmente contra los mandos a la hora de las primeras particiones del oro eso se va a ver perfectamente no hay oro para cubrir todas las deudas de todos ni para satisfacerlos a todos realmente y eso generará descontento como veremos luego y retomando ya un poco la historia decide entonces volver Hernán Cortés triplicando o incluso cuadriplicando su tropa gracias a lo grueso que había conseguido de de Panfilo de Narváez y entonces llega allí y se encuentra que Pedro de Alvarado en una comitiva en una fiesta decide asesinar a no sé cuántos nobles aztecas y entonces lo que se encuentra Hernán Cortés es que hay un pueblo sublevado ahora mismo y está sitiado en Alvarado con las tropas españolas en los cuarteles que había dejado ahí Hernán Cortés y entonces esto me lleva a una pregunta que me parece muy interesante porque una de las soluciones que parece que propone Hernán Cortés es que Moctezuma consiga calmar a las masas en ese hecho tan conocido que al final sí que es cierto que la gente permanece en silencio pero cuando dice que hay que hay que llegar a la paz y hay que tener estrechar lazos de amistad con los españoles alguien bueno la gente los indios enfurecidos uno de ellos le tiró una pedrada y parece ser que a los tres días Moctezuma muere fruto de esta pedrada que le había lanzado un súbdito suyo entonces a mí la pregunta Juanjo que se me ocurre es si realmente fue justamente tratado Moctezuma por parte de Hernán Cortés y por qué cuando le lanzan esta pedrada por lo que he estado leyendo en todos los libros Moctezuma decide que no le ayude ningún español ni que le ayude a curarse por la pedrada que había recibido en ese momento ¿te parece que de verdad tuvo un buen trato por parte de los españoles? en el momento lo que hace es decide dejarse morir pero es que el pueblo había perdido la confianza en Moctezuma desde hace mucho tiempo atrás una vez que entra y le reciben me estoy retrotrayendo al 8 de noviembre del 10 cuando llegan y cuando hay ese momento mágico en el que se están encontrando dos mutos han estado Moctezuma ha estado intentando evitar que lleguen pero todos los regalos que les mandaba a los españoles lo que hacían era espolearles lo que hacían era motivarles a llegar entonces el 8 de noviembre se reúnen y se encuentran y son dos mundos que se encuentran en ese momento y ese era el momento realmente para celebrarlo o sea el 8 de noviembre del 19 el 2019 hubiera sido fantástico poder hacer una celebración conjunta con los hermanos mexicanos y no ha podido ser por las circunstancias que todos conocemos ahora mismo de la política en ambos países ¿no? pero una vez que entran y los españoles son alojados en estos palacios de Asaya Cátal que es el padre de Moctezuma pues ahí han estado dos o tres días sin que nadie les hiciera ni caso es increíble pero les han dejado entrar hasta ahí y les han ignorado totalmente y han entrado con una comitiva también de Tlaxcaltecas que han entrado con ellos y en una de las visitas por lo que lo que hace ya Moctezuma es enseñarles el templo mayor ellos suben ahí arriba ya empiezan a ver bueno ya lo vienen viendo desde San Juan de Ulué desde mucho antes pero ya ven ahí las pruebas de los sacrificios humanos ven ahí como como pues como están los restos de las vísceras como están los corazones quemándose en las copas de copal etcétera etcétera pero ahí se dan cuenta ya subidos en la torre y ya lo han visto porque han entrado a través de unas calzadas se dan cuenta que su posición es muy vulnerable en ese momento los capitanes de Cortés le dicen oye esta situación o sea si esta gente decide cortar los puentes y abrir las zanjas estamos totalmente aquí aislados o sea de aquí no salimos llegan noticias de un ataque que ha sufrido una guarnición que se ha quedado en Nautla cerca de Veracruz en la que ha muerto uno de sus capitanes ha muerto Escalante y eso le fuerza a Cortés para pedirle a Moctezuma que le entregue al culpable de eso y Moctezuma accede y le entrega a uno de sus capitanes Cuapopoca Cortés en ese momento decide actuar de manera brutal y quema Cuapopoca más otros 17 a su hijo y a otros 15 y eso les aterra pero Moctezuma no mueve ni abre el pico los españoles deciden entonces que le invitan amablemente a residir con ellos que es lo que estábamos hablando que en ese momento es retenido y eso entonces para el pueblo para los para los mexicas en ese momento o sea se les cae el mundo abajo o sea su emperador acaba de ser ese es el momento más audaz de la conquista Moctezuma es un emperador al que no le puedes ni siquiera mirar a los ojos y los españoles han sido capaces de retenerlo y tocarle y llevarlo y tratarle casi casi menospreciándole y ese es un momento en el que Moctezuma yo creo que no lo anticipó en ningún momento hubo un momento en el que parecía que ellos querían al final entre que sí que no pero entras aquí pues parecía como que siquiera organizarle una trampa una vez que estás metido dentro de la ciudad te van a hacer una trampa y te liquidan lo que no anticipó jamás es que los españoles lo iban a coger como escudo humano como seguro de vida una vez que sucedió eso y avanzan y ya tienen siete meses de convivencia hasta que llegan las noticias de la llegada de Narváez hay siete meses de convivencia en esos siete meses de convivencia se han construido bergantines y se ha cartografiado el lago se conoce cuáles son los recursos de Nartitrán y desde qué lugares del imperio Mexica están llevando las cosas y está y está está todo Cortés ya está tomando de facto está tomando el control de todo el Valle de Alamo hay gente que no está hay gente que está descontenta como es lógico y uno de los primos suyos de Texcoco Kakama intenta hacer una rebelión y Cortés le pide que se lo entregue y Moctezuma entrega a su primo con lo cual el pueblo no confía ya en Moctezuma está viendo que es un líder que está actuando y que está otorgando todo lo que le piden se supone en ese momento las crónicas dicen que si en ese momento rinde vasallaje Cortés coge y derriba los ídolos y en ese momento en el que se tiran los ídolos y se están allí unas imágenes de la Virgen y de San Cristóbal y el pueblo ya está aquí que fuma en pipa y entonces cuando sucede todo lo de Narváez y regresa cuando regresa Moctezuma lo que le pide es que que libere a su hermano que es que le libere para que hable con el pueblo para organizar pues este encuentro en el que ellos les va a calmar vale pues cuenta con lo que hace salir y dar otro golpe por su cuenta lo que le hace al pueblo es decirle oye liberan precisamente al que organizar toda la resistencia al que va a organizar todo el ataque de nuevo cortez y entonces es cuando sale para pedir al pueblo que se calme que las cosas vean a ir mejor etcétera etcétera pues le matan a pedradas yo creo que es una imprudencia por parte de cortés exponer en ese momento al emperador a Moctezuma a la masa no calcula cortés en ese momento que pueda suceder eso pero le apedrean y si en ese momento si no es por la pedrada si es porque él se deja ya morir porque ve que su pueblo ya no le va o sea él ha perdido ya cualquier tipo de motivación ya tiene un pueblo que no va a atender a su dictado yo que sé entrará en depresión ya todo lo que quiera si se deja morir y cortés en ese momento y dice caray nos hemos quedado sin seguro de vida ya no tenemos escudo humano hay que salir de aquí como sea y es la semana que preparan la salida la que para mí se llama retirada estratégica y en la historia lo llaman la noche triste pero para mí fue fue una retirada porque era es una es una es una evacuación o sea hay que salir de allí como sea porque porque aquí no podemos resistir ahora me gustaría apuntar una cosa el hecho de que hasta qué punto ya Moctezuma era reconocido que el plató realmente se elegía por elección platóvani aparte de dependencia etcétera pero principalmente los mexicas elegían a sus señores principalmente los nobles los elegían en base a una elección la historiografía recoge que aun estando todavía Moctezuma en posición del título de platóvani ya funcionaba otro otro wey platóvani el platóvani principal por debajo un para poder de todas formas nunca había un platóvani único siempre había dos siempre había dos platóvani aunque uno tenía un más poder que el otro entonces pues claro el tema de las conjuras nobiliarias en el corazón de México funcionaba aparte eso era otro mundo los españoles intentaban también ganarse facciones dentro de de la nobleza mexicana o intentaban constituir una pseudo nobleza nueva que como veremos no va a dar resultados esa pseudo nobleza no va a dar en ningún momento resultados porque la gente responde a lo que a lo que es suyo no a lo que te imponen desde fuera claro si además es que es lo más lógico del mundo quiero decir que somos 30 personas hemos llegado a ser 35 en directo muchas gracias a todas las personas que estéis aquí pasando y dejando vuestros comentarios luego prometo que voy a leer alguna que otra pregunta saludar a Olga saludar a Héctor Abascal saludar a Alfonso de María Ocho que siempre le tengo por ahí nosotros vamos a continuar un poco ya que nos estamos acercando al final de la historia por así decirlo y vamos a irnos ahora hacia la batalla de Otumba que Prescott la tilda de una de las batallas más importantes de la historia y me gustaría tocarla sobre todo bueno ya como comentaba Juanjo que no por lo que veo no le gusta tildarlo lo de la noche triste en esa escapada que realiza Hernán Cortés ahora Juanjo me apuntas me gustaría saber cuál es la táctica que decide seguir Hernán cuando ve que al fin y al cabo quedan muy pocos españoles y qué papel jugan ahí los tlaxcaltecas ante la desproporción que se le venía encima en esta batalla de Otumba realmente quedan muy pocos cuando han alcanzado ya a ver la rectita a la ciudad del lago le llegan cuatro calzadas principales pero digamos que Tlaxcala ha quedado al este y las calzadas principales llegan del norte del sur y dos salen hacia el oeste cualquier escapada desde la ciudad hacia tierra firme por así decirlo salir del lago implica quedarse al otro lado del lago que no del lado de la seguridad de Tlaxcala podrían haberlo intentado hacia el sur hacia Iztapalapa pero la calzada es mucho más larga y tiene muchas zanjas la de Tacuba era la más cortita podían recorrer era una legua o sea una legua estamos hablando de seis kilómetros seis kilómetros y solamente tenía dos zanjas entonces deciden construir unos puentes dividir la tropa en varias secciones construir unos puentes llueve por la noche el puente claro naturalmente en cuanto lo encajan en la primera ponen en la primera zanja se queda tan encajado que ya no pueden reutilizarlo para la segunda zanja y en ese momento ahí la leyenda dice que una de las ancianas escucha del rumor están saliendo en ese momento seis mil soldados con caballos como para no oírlo lo que pasa es que pues está adornado así la historia lo que están buscando es el punto en el que son ellos mucho más vulnerables y se encuentran todas las tres las tres secciones se encuentran entre dos tajaduras de agua es lógico es el momento de atacar hay cortes cuando alcanza ya la tierra firme pues ha perdido se da cuenta que ha perdido a dos tercios de su tropa que es dos tercios el tesoro que llevaba una yegua con el quinto del rey todos los cañones por supuesto los arcaúces la provolora ha perdido absolutamente todo ya dos tercios de la gente se queda con 23 caballos una cosa así que es lo que se queda y había entrado con pinta porque había incorporado todo lo que traía a Bernardo en ese momento los mexicas cometen un error tremendo de estrategia porque tenían que haber perseguido inmediatamente a la tropa de Cortés y aniquilarla no lo hacen tardan dos o tres días en ponerse en marcha porque la última sección que no ha conseguido salir de se ha refugiado y entonces van a por ellos la mayoría son soldados de Narváez mucho menos experimentados y que viajaban en la última sección y que creen que se pueden salvar si resisten allí y aguantan dos o tres días nada más y ese es el tiempo que pierde ese tiempo es precioso porque los españoles lo único que tienen que hacer bueno lo único que tienen que hacer se tienen que poner en marcha es rodear el lago por el norte para alcanzar otra escala que son unas cuantas jornadas andando para cuando comienzan a hostigarles porque el español que se quedaba un poco retrasado inmediatamente era eliminado hay unos otomíes que si le ayudan a Cortés y les dan de comer en una de las escaramuzas le matan un caballo y los españoles se comen a un caballo en ese momento no dejan ni el pellejo se comen al caballo pero para cuando llegan a Otumba son totalmente rodeados entonces hay muy poquitos efectivos muy pocos caballos y están rodeados totalmente de todos los mexicas y de los pueblos que son aliados ahí no queda más remedio que armar un cuadro como podían armar en ese momento los trospiqueros de los tercios y aguantar lo que se pueda y aguantan algunas horas pero saben que eso es imposible o sea las oleadas que van llegando de Mexica son imposibles y mientras algunos están resistiendo en el cuadro pues Cortés está recorriendo el perímetro de ese cuadro a caballo y lo que pasa es que recibe la inspiración y ve al general Mexica en unas andas que está dirigiendo pues con sus banderas y con sus historias está dirigiendo a las tropas que lo que tiene que hacer es que una inspiración tiran a por él y entonces en esa acción desesperada consiguen matar al general y cuando todo lo día al mando le va a mandar un combate y esa es la gloria vamos de Tumba José podría poner esto como un podcast un audio y que se titule la batalla de Tumba porque la verdad que ha resumido y perfecto y ha quedado estupendo y yo creo Manuel que si no te hago la pregunta de cuál es tu visión sobre la batalla de Tumba es como invirtarte a la chártala y dejarte con la miel en los labios no hablar de una de las batallas como decía Prescott más apasionantes de la historia pues si quieres dar tu visión pero Tumba la verdad es que es un milagro Tumba es un milagro fíjate un segundo perdona Manuel Cortés resume la batalla de Tumba en un párrafo en toda la en la segunda relación de Cortés la batalla de Tumba es un párrafo Bernal sí se extiende Bernal en su crónica se extiende dale Manuel es cierto es cierto de hecho Cortés se extiende muy poco y realmente bueno tú se has leído o el que lea la carta de relación de Cortés hay cosas en las que ponderan más y menos la verdad y de las que se avergüenza más y la tapa o de las que no da crédito y también también da poca cuenta pero yo Tumba lo veo como lo que he dicho un milagro un milagro porque estamos hablando de una tropa de entre 40 a 100.000 guerreros mexicas contando con todos sus aliados etcétera hablando del nuevo del nuevo no era Tarrotoani este hombre era creo que era Cuitláhuac creo que era ¿no? el Cuitláhuac no, no, estás buscando la palabra que exigna a los generales mexicas es complicado es Iguacuátel 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 me parece que es el general este hombre se llamaba Batlacatzin y este hombre con 40 a 100.000 hombres se abalanza sobre una tropa que había quedado mermada y la crónica haciendo una media podemos sacar 23 caballos unos 360 españoles como muchos y unos 600 nativos lo que tú has comentado al final se ponen en formación en un cuadro en un pequeño altozano en el que se coloca el corte y lanza una tremenda arenga una arenga curiosamente la recoge el historiador Fernando Alba Ixilocotx Ixilocotx es que también el nombre tiene para pronunciarlo que él recoge de esta manera cuando Cortés recorría el cuadro dice no es cosa no es cosa nueva que unos pocos de nuestra nación venzan y pongan en fuga a muchos turcos y moros muy belicosos y damos el favor a Dios porque esta causa este es un negocio y por él hemos de pelear encomendémonos a la Virgen María madre suya para que sea nuestra intercesora y que nos favorezca mi abogado San Pedro y el patrón de las España Santiago vete a saber tú si ese fue el verdadero discurso Cortés es un genio con las arengas con la oratoria hay arengas en Havana antes de salir hay arengas antes de salir desde Zempoala hay arengas en Notumba o sea activa muy bien a todos sus soldados con motiva claramente esa es una de las facetas que ha quedado de Cortés además del líder de orador brillante orador es una de las facetas que se le ha quedado realmente a ver no creo yo que Bernal recuerde al pie de la letra todos los discursos que pronunciase su capitán pero con el hilo se quedaría y cuando se extendía seguramente además de por belleza literaria era también porque recordaba aquellos brillantes discursos por lo menos los recordaba como Juanjo ha apuntado muy bien después de este famoso discurso la parafernalia un general un general del ejército español creo que fue se aventuró incluso a decir cómo pudo ser el orden el orden de la batalla ¿no? él comentaba que probablemente las ballestas se pusieron en las esquinas para tirar de flanco y después estableció los relevos de las primeras filas los relevos de hombre cuerpo a cuerpo ¿vale? en las que los infantes con armadura pues estarían seguramente intercalados con indios y con ballesteros al estilo pues quizás de lo que era el combate propio en la Europa de aquellos de aquellos tiempos de los tercios de los tercios españoles el mando de la artillería puso al famoso Diego de Ordaz que es el que el que curiosamente hacía en el Popocatepetl ahora que estamos con el tema de los volcanes no, pero en la turma 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 no había nada todavía se había perdido se perdió todo la verdad que se perdió todo todo se perdió fue una pelea una pelea a la antigua no había no había no había no había pólvora sí, sí pero es que hay a veces he encontrado relatos por ejemplo de José Luis Martínez encontré el relato de que algunos relatos de que sí que quedaba algo lo que se me hacía raro era lo que tú comentabas después de aquella noche cómo podía haber quedado algo de artillería entonces pero estoy de acuerdo contigo que creo que no que es difícil que quedase es difícil que quedase realmente lo que tú has dicho como es una batalla antigua la caballería tuvo un papel primordial y estamos hablando de que eran solamente 23 caballos contra un contingente de entre 40 a 100.000 hombres 23 caballos vete a saber qué es lo que hacían pero siguiendo el esquema de guerra antigua las entradas y salidas de las típicas cabalgadas de caballería que nosotros podemos ver entrar, salir, entrar, salir y mientras tanto intentar atinar a los principales mandos precisamente se destacaban por lo que ha dicho Juanjo estaban aposentados en su trono o iban vestidos con ricos plumajes etcétera y fue quizás el acierto de Cortés una vez una vez capturemos el pendón o derribemos a la cabeza del ejército contrario todo ha terminado y así fue de hecho así fue ahora vamos a llegar ya nos estamos acercando un poco a la parte que yo quería denominar la actualidad para ver la visión que se tiene ahora mismo declaraciones de López Obrador o por ejemplo bueno no quiero tampoco todavía adelantar porque nos queda hablar un poco rápido de la reconquista que hace si se quiere tildar así Hernán Cortés para volver a Tenochtitlan yo quiero saber Juanjo si los aliados que había tenido anteriormente Hernán Cortés cómo es que o no sé me lo vas a decir ahora le apoyan o no viendo que había estado tan mermado cómo de verdad Hernán Cortés consigue volverles a vender un discurso de he tenido que huir de Tenochtitlan y ahora vuelvo para volverla a tomar cómo consigue entonces todo esto me parece negociando en ese momento Trascala que podía haber acabado con la respuesta de Cortés porque estaban agotados heridos y hambrientos en ese momento Trascala negocia de nuevo su ayuda entonces dice que quieren tener una que le va a ayudar a recuperar Tenochtitlan que Trascala jamás va a pagar más impuestos que quiere tener su propio edificio digamos su propia fortaleza dentro de Tenochtitlan negocia y Cortés en ese momento tiene que dar o sea tiene que aceptar todo porque no le queda más remedio que aceptar en el momento incluso que Cholula va a ser suya piden también que Cholula pase a ser de nuevo las cartecas se quedan ahí durante varias semanas recuperándose de las heridas y empiezan a recibir es maravilloso pero empiezan a recibir refuerzos de expediciones que están fracasando por el Golfo de México de México hacia el norte que está en camino de Panko o que está en camino de Florida empiezan a fracasar esas distintas expediciones y todas las naves que llegan llegan a Veracruz y se incorporan a la tropa a la tropa de Cortés es gente es gente de Garay que está haciendo cosas es gente de hay como se llama de Zuazo o sea todos los que empiezan a fracasar lo que hacen es incorporarse a las tropas de Cortés que haya recibido unos unos refuerzos muy importantes de Narvaez pero que toda esa gente se le va sumando y a partir de ahí lo que hace es una campaña de él ya conoce perfectamente cuál es la situación en el lago con la situación de la ciudad y lo que hay es una campaña para aislar la ciudad de todos los posibles suministros que pueda recibir tanto del mar como del sur entonces se van se van se le van limitando cada vez más se les va sitiando a la vez que es cuando piensa ya que la mejor manera de realizar esta acción es una acción combinada es una acción anfibia entonces le encarga a uno de los supervivientes ahí como se llama Martín López Martín López un carpintero de Rivera le encarga que construyan unos barcos esos barcos que podíamos llamar los chalupas siempre se han llamado bergantinas no son más que unas fustas que llevan 12 renos y un cañón a proa y por cierto y velas todo lo que recupera de las naves de Veracruz bueno pues todas esas 12 que se convierten en 13 en el último minuto no están construidas primero porque no se controla el lago entonces no están construidas cerca de la ribera las naves están construidas en Tlaxcala a 100 kilómetros del lago y se utilizan como modelo las naves o los restos de las cuadernas que han podido que originarias que se vararon y allí se construyen se prueban en un río se desmontan se transportan al lago bueno se transportan al lago cuando ya se captura a Texcoco cuando ya se tiene una base en Texcoco a la orilla del lago es cuando ya les dicen a Sandoval que acuda estamos hablando de una estamos hablando de un recorrido de 100 kilómetros más o menos la columna el convoy mide dos leguas de largo estamos hablando de 12 12 kilómetros de largo mide ese convoy hay 8000 que son los transportistas o que son la gente que transporta las cargas de ellos y se llevan a Texcoco que tampoco se depositan inmediatamente en el lago sino que se construye un canal que también tiene un kilómetro de largo para que en el caso de que lleguen desde las canuas no puedan se construye un canal donde se montan y se donde se vuelven a reunir las piezas y se vuelven a montar es tremendo pensaros cómo se pueden construir 13 naves desmontarlas transportarlas durante 100 kilómetros atravesando una sierra de volcanes ahora que los volcanes están de moda pero es que no somos conscientes de la audacia que tiene Cortés en cada una de las acciones que acomete cada una de las decisiones que acomete es un éxito logístico y de ingeniería lo apunto exacto y bueno ya llegando al fin ya se ha ido ganando ganando a todos todo el sur y es en mayo ya en el en el 21 cuando comienza ya la el sitio por así decirlo y disparan en tres capitales más los barcos y luego ya para finalizar yo creo que es que hemos tocado bastante el recorrido que tuvo Hernán Cortés por estas tierras y querría finalizar esta parte de la charla y luego ya tenemos un poco más de actualidad pensando en cómo murió realmente Hernán Cortés porque te lo pregunto a ti Manuel porque quizás hay una visión un tanto romántica a veces en la que se dice que murió en la pobreza como gusta muchas veces siempre titlar estas historias acabarlas así pero me gustaría saber cómo muere realmente Hernán Cortés a ver hablando cochinamente Hernán Cortés muere puteado es que realmente Cortés no muere no muere no muere tranquilo Hernán Cortés se caracterizó por lo que decía Salvador de Madariaga porque su corazón nunca reposaba Cortés terminó la conquista del México que entendemos en este proceso es que Cortés después va más allá tenemos la expedición de la Higüera después tenemos que por otra parte está litigando constantemente por vía judicial con la corona para obtener privilegio para reclamar lo que es suyo también lo que él considera suyo después le viene el gobernador de Nueva Galicia que también lo habían puesto anteriormente como gobernador también de la Nueva España quitándole el poder la corona lo que realmente intenta con Cortés constantemente es hacer que no patrimonialice México ¿de acuerdo? intenta quitarle constantemente poder se lo reduce tanto que en su territorio de Bernabaca realmente lo que es la lo que fue el marquesado del Valle de Oksaca no fue marquesado del Valle de Oksaca sí el marquesado del Valle de Oksaca reducirlo también lo máximo posible ¿de acuerdo? las cabezas de súbditos que él pretendía retener incluso la corona intenta reducírsela por todas las vías por todas las vías bueno todo esto no quiero extenderme pero todo esto lleva a una cadena de litigios que él se tiene que embarcar a España primeramente para ser reconocido en primer lugar para ser reconocido y es bien recibido en la primera en la primera llegada también con una entrada triunfal como quien dice con todo un séquito tremendo llega hasta hasta Toledo creo que es en Toledo donde se encuentra con Carlos finalmente lo que pasa es que allí en Toledo los nobles tradicionales de España no terminaban de apostar realmente por este tipo que a pesar de la proeza venía a postularse como un nuevo miembro más de la de la alta nobleza española realmente los nobles de de América o los pocos creo que nada más que se concedieron dos títulos nobiliarios en América a Colón y a y a Cortés a Pizarro perdón que no estoy ahora mismo seguro no hay títulos no hay títulos nobiliarios eran realmente nobles de segunda para ello eran nobles de segunda la grandeza se había conseguido en España realmente la lucha contra el verdadero infiel entre comillas que fue en la península y bueno por si acaso se gestaba ahora en Europa pero aquello de América aquello era bueno ni el mismo rey tenía conocimiento realmente de qué es lo que había en América realmente la importancia de que salió de América llega muchos años después porque el rey Carlos naturalmente tenía problemas más importantes que atender en Europa América realmente era una fuente de recursos importantísima que empujó como una locomotora a España a llevar a cabo ese proyecto europeo que tuvo entonces Cortés era un personaje más dentro de ese eslabón de conquista que empujó a la monarquía por el paso del tiempo lo que pasa es que Cortés nunca se dio por vencido siempre aspiro a más tenemos su faceta de empresario nunca se cansó en sus empresas marítimas como las que emprendió en el puerto no me acuerdo el mismo nombre del puerto ¿te acuerdas tú Guajo? ¿Dónde hacen las atarazanas o como? eso es Cihuatanejo Cihuatanejo exactamente desde allí me lanza un montón de expediciones a Florida las lanza hacia la a California perdón 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 disculpa a California a las Molucas no se canta incluso siempre uno de los objetivos que él tiene una vez ya pacificado y controlado el Tenochtitlán es seguir buscando el paso entre los dos mares o sea eso es un objetivo que nunca dejan de pensar en él cómo comunicar los dos océanos efectivamente y cuando tiene los primeros barcos ya construidos en Cihuatanejos para que vaya en el rescate del Cano el Cano va en la segunda vuelta al mundo va con Loaiza y entonces le pide Carlos que vaya al rescate Cortés sale al rescate del Cano lo que pasa es que cuando no va Cortés no va personalmente Cortés sino que va Álvaro Saber Acerón que es un primo suyo a Cortés le salen primos le van a salir primos por todas las partes y lanza una expedición que tiene tres naves dos se pierden nunca más se sabe de él la Florida es la que llega al rescate del Cano cuando llega al Cano y cuando encuentran a ver manden rescate del Cano pero en realidad lo que está la Trinidad nunca regresó de las Molucas Gonzalo Gómez de Espinosa no consiguió hacer el tornaviaje el tornaviaje se va a encontrar mucho más tarde que es lo que saben de los españoles y que vaya a rescatar a Loaiza y va al Cano cuando llega a la Florida el Cano ha muerto ha muerto en mitad del Pacífico es que esas aguas de todas formas son innobables realmente sobre todo las de la Florida que vamos a hablar tú y yo y el tema de la navegación también es tremendo creo que nada más que se pone al mando de una de una de las expediciones ya cuando está hasta los narices de que ninguna de las expediciones salga bien de esas expediciones las de California sí las de California lanza cuatro expediciones de California las tres primeras pero bueno es que ahí está a tiros ya con Nuño de Guzmán que están abocetadas con él con él con él que han nombrado allí gobernador de Nueva Galicia está abocetadas ha llegado ya a Mendoza como virrey y Cortés la figura que él tiene en ese momento simplemente bueno simplemente es la de empresario o sea él sigue él sigue haciendo cosas pero de facto ya le han quitado todo el mando sigue me parece que nominalmente se lo ha pero de facto no no manda nada eso sigue todas esas expediciones Mendoza y Fuenleal Fuenleal que es el que acomete la segunda gobernación la segunda audiencia ¿no? lo intentan redignificar como quien dice pero aún así lo atan en corto en cuanto a poder se refiere luego ya después en cuanto al fin de corte pues nada es un viaje el pobre ya intentó desempeñar muchos recursos en la corona como veremos en la jornada de Túnez también a la espera de que al final se le recompensara algo y nada en Túnez también lo pierde lo pierde todo en Túnez en la jornada de Túnez que eso mira que él se empeñó también en seguir Ángel Ángel perdón Ángel 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 él intenta apoyar pero vamos ahí ya ya es mayor y los capitanes españoles no le hacen ni caso pierde una galera pierde un tesoro en Esmeraldas que lleva en ese momento para Carlos es un desastre porque no le hacen caso él no se da por vencido nunca por así a pesar de todas las vicisitudes él sigue adelante sigue peleando de hecho muere en España porque no le permiten viajar de nuevo a México tiene que cuando muere muere en cabezas de San Juan al lado de Sevilla en la cabeza de San Juan no perdón en Castilleja de la Cuesta Castilleja el mito el mito de que muere pobre y toda esa historia no está forrado porque se está forrado muchas de sus de sus riquezas se encuentran en Nueva España ha dividido la familia cuando él ha regresado a España se ha traído a sus hijos varones y ahí se ha quedado se ha quedado su segunda esposa con todas las hijas las hijas y la esposa se queda allí con todo lo que es las encomiendas que tienen allí viene con los hijos y se encuentra que tienen mucho dinero pero está allí con lo que trae aquí es suficiente como para organizar hasta tertulias que organizaba en su casa con los más prohombres de la ciudad ahí en Valladolid o sea no para no para es que no para no para ni después de muerto porque sus huesos empiezan a viajar de un lado para otro o sea ni después de muerto se alcanza él realmente quería enterrarse si atendemos más o menos a lo que nos dice la historiografía él parece que quería morir en México yo no sé dónde querría que sus huesos reposaran pero es el primer mexicano él quiere estar enterrado en México aquello lo consideraba suyo él había hecho que aquello fuera como como cambia cambia para veces de de testamento pero si en el último dice que quiere ser enterrado en Coyoacán y al final la familia después de estar en varios sitios en Sevilla al final sí consiguen llevar los restos allí en Coyoacán y luego termina en el hospital de San Juan como es Jesús Nazareno después ha tenido también un montón de aventuras y donde ahora mismo lo único que le recojo pues es una pequeña plaquita y el lugar es de bastante acceso restringido pues para que la placa y el poco crecimiento que tiene pues ni siquiera sufra un atentado ¿no? Sobre todo mira eso me viene bien para ligarlo con la actualidad y tres preguntitas que te he ido aquí porque claro ahora con todo lo que está viendo ese revisionismo ¿no? podríamos tildar histórico en América me gustaría saber tu postura empiezo contigo Manuel sobre Hernán Cortés José Vasconcelos escribió un libro tilda bueno llamado breve historia de México o por ejemplo personas como que también han tratado el personaje como Iván Vélez tratan a Hernán Cortés lo llegan a denominar el libertador de pueblos ¿tú estás a favor de esta frase o no? Yo concretamente no yo lo leo contigo en un momento y yo concretamente no Hernán Cortés es un conquistador libertador ¿en qué sentido? Los aztecas ya practicaban los mismos procedimientos en el tema de los sacrificios humanos que practicaban los aztecas ¿no? y los mismos pueblos mesoamericanos practicaban sacrificios parecidos casi toda América se practicaban de hecho incluso Pizarro se los va a encontrar en el Tahuantinsuyo allí en Perú entonces libertador no porque realmente el anhelo de Cortés y el de la mayoría de pobladores que llegaban allí era alcanzar lo que no podían tener en la península que eran tierra y vasallos realmente esos vasallos eran cabezas de indios entonces realmente más que libertador fue conquistador es que a veces también tendemos a romantizar a los personajes y a crear un idealismo en torno a ellos que para nada eran hombres como somos nosotros con sus inquietudes con sus motivaciones con sus deseos con sus anhelos y primeramente miraban por ellos mismos y de acuerdo principalmente con su visión de la vida en aquel momento entonces él era un conquistador y si para ellos tenía que sojugar distintos pueblos que lo hizo no va a tener ningún problema si para ellos va a tener que litigar con la corona para decir con cuántas cabezas de indios se queda él para que trabaje en sus tierras lo va a hacer otra cosa ya luego en la visión humanitaria que desempeñe cada conquistador o cada poblador por su cuenta la que al final corté como muchos conquistadores pues bueno dejaron buena cuenta es decir que cuando llegas a un momento dices he hecho las barbaridades que he hecho esto hay que enmendarlo por algunas obras pías de ahí el apego que él también tiene por los franciscanos eso ya es distinto eso ya es distinto pero libertador pues no no lo veo a un estilo a Simón Bolívar o a un San Martín no me recuerda a nada de eso ¿y a ti Juanjo? Yo discrepo de Manuel yo creo que quizás no está en sus objetivos iniciales pero al final el efecto que consigue es liberar a todos los que rendían pleitesía a 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 es bastante menos sanguinario que estaban sufriendo de los de los mexicas o sea que en ese sentido yo creo que sí se lo puede considerar como libertador y en la charla hemos tildado quinto centenario de la conquista de México ¿se podría tildar que lo hace mucho López Obrador en sus discursos a lo que había en ese momento Juanjo de México o para nada? No es que los conceptos que ahora que conocemos de México o de España son relativamente recientes ¿no? el concepto de estado no 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 existía en esa época ¿no? España no estuvo en ese momento luchando con México o sea en ese momento los castellanos reciben la ayuda de un montón de aliados de América que están en contra o que están subyugados por los mexicas que están dominando el valle de la Nahue de últimos 200 años pero tampoco los mexicas estaban dominándolo todo tenían una pequeña parte y seguían pegándose con la gente al norte y con los del oeste o sea no es una conquista de lo que es el valle de la Nahue con todos estos aliados no no existen todos es que todo es este revisionismo todos estos eh eh tratar de comprender la historia como he dicho antes de lo que sucedió hace 500 años con nuestros escrupulos del siglo XXI es que no no tiene mayor sentido o sea es que y Manu tú si lo tienes de ideología sabes o sea es es no sé es triste sabes no no es justo no es justo y tú Manu que opinas exactamente de las declaraciones de López Obrador a ver que es México vamos a empezar por ahí vale que es México es lo que ha dicho Juanjo el México que por el que López Obrador gobierna o preside no es el de aquel momento si nos ceñimos a la visión más reduccionista México es la ciudad de México no hay más todo lo demás era expansionismo mexica no había más entonces ahí está la cosa no puedes meterte no puedes meterte en berenjenales a ver si eres político sí porque vas a lo que vas vas a por vos es que bueno aquí nos meteríamos ya en el tema de la ley que eso no siempre eh España siempre siempre ha sido utilizada de coartada para todos los errores que se cometen a continuación sabes y aprovecho y hago una cuña publicitaria pero el peliculón que no tenéis que perder el preestreño que vi ayer de España a la primera globalización tenéis que verlo eh prometido estas pantallas el el ya me se me vuelto a ir el hilo que estaba diciendo ahora que meto aquí la cuña esta el tema de usar a España como chivo expiatorio ah correcto o sea es muy sencillo yo ayer estaba vamos publicé un tweet en el que decía que quien estar pidiendo perdón o sea México nos tiene que estar diciendo que le pidamos perdón es absurdo sabes o sea allí quien quien quizás quizás debería pedir perdón son los criollos que nos robaron un virreinato directamente porque fue una guerra civil y se quedaron con un virreinato pero es que además luego fueron tan torpes que fueron que perdieron la mitad con los Estados Unidos porque enseguida se quedaron con perdieron los cinco estados de pues California, Nevada Nuevo México Arizona y ya no sé cuál es el cuarto Texas claro Texas el quinto perdón Texas sabes o sea aquí realmente realmente somos usados para todo somos usados los golpes sabes es muy sencillo Juanjo ¿tos has matado a alguien? es muy sencillo ¿tos has matado a alguien? no no pero tampoco como yo no fui allí no lo estoy diciendo lo estoy hablando en serio realmente han tenido 200 años para arreglar las cosas y tan mal estaban hechas o sea lo que no puede ser es que digas vamos a independizarnos y vamos a porque vamos a hacer mejor las cosas y vamos a tratar cuando todos los indígenas todos los locales eran más realistas que los criollos que se quedaron con todo con esa oligarquía que se quedó con el virreinato y que a continuación lo que hizo esa oligarquía de todos esos criollos fue eliminar o maltratar a los indígenas que iban a liberar mientras nosotros nos quedábamos pero es que el momento en que le sucede todas estas cosas nosotros bastante lío y bastante ocupados estamos con con los franceses en la península o sea se aprovecha el momento para alzarse con ello en ese momento ni siquiera estaban queriéndose alzar contra la corona porque lo que estaban en contra estaban apoyando a Fernando VII los que estaban allí yo soy partidario de decir bueno si le pides cuenta a alguien pídesela a los españoles que se quedaron allí realmente porque ellos son hijos de los españoles entre comillas hijos descendientes de los españoles que quedaron allí entonces ahí está también más el pie de la cuestión no es lo que una vuelta más a lo que tú has dicho la culpa de los españoles coño llevas dos siglos volando tú solo no puedes utilizar de excusa lo que se los otros los 300 anteriores ni siquiera eso ¿sabes? el cómo se gestaron las independencias es algo que deberíamos tocar ya en otra charla porque también es un tema súper interesante a tocar y para terminar antes que nada me gustaría hacer una labor didáctica porque ninguno ha empleado el término azteca que es mucho lo que se suele emplear cuando se habla o sea lo suelen emplear es como algo que está en el imaginario de al imperio mexica llamarle imperio azteca cuando en realidad se supone que esta excepción no está aceptada ahora mismo Juanjo si me pudieras decir por qué se dice mexica y no se dice azteca aztecas a ver los los aztecas vienen en realidad de atlán que está al norte del lago y es el pueblo que una vez que ha colapsado también es el que camina y llega al lago 200 años antes de que nosotros llegásemos la fundación de Tenochtitlán es en el 1300 y pico de acuerdo pero esas aztecas es una derivación de atlán ¿sabes? donde están los donde hay unos hay unos ídolos también en realidad no es una única ciudad es una es una es una triple alianza en ese momento que hay es México es Tenochtitlán y es Tracopán que después se traduce por Tacuba una de las tres ciudades de México es al final es un sinéctoque que es el que se emplea para luego para llamar a todo para llamar a la ciudad y luego para llamar a todo ¿sabes? pero esa es la historia de aztecas perfecto pues si os parece si alguien tiene alguna pregunta en comentarios que veo que todavía quedan bastantes personas sin problema yo la lanzo poner cualquier cosa que penséis que a lo mejor se nos ha quedado en el tintero es más difícil sí, sí, justo ahora seguro que alguien intenta poneros en compromiso y esperan esperando a la pregunta os voy a poner cinco imágenes que lo van a ver la gente por YouTube y me tenéis que definir con la primera palabra que se os venga a la cabeza el personaje así para acabar un poco ya de un modo más ameno que la entrevista lo ha sido por supuesto pero así como un juego vamos a irnos ahora os voy a decir yo el nombre porque no vais a ver en la pantalla porque como estamos nosotros hablando por Discord no lo vamos a ver pero ellos van a ver por la pantalla de YouTube la imagen que estoy poniendo vale, la primera empezamos si quieres contigo Manu la primera es Doña Marina en una palabra superviviente a ti Juanjo que es el es el la piedra angular perfecto nos vamos al siguiente Pedro de Alvarado Manu el perro de presa el perro de presa por la autonomía de corte cuando hacía falta lo soltaba para ti Juanjo es impulsivo y poco reflexivo vale sin mal ok nos vamos ahora Panfilo Narváez venga vamos ahora contigo Juanjo oye Panfilo Narváez lo tengo una manía Panfilo Narváez es como era muchas poses y pocos esos Manu bueno de Panfilo algún día tendríamos que hablar de Panfilo y de dónde acabó porque esa también pues sí pues sí te toca Manu en una palabra el malaventurado no ha salido bien no ha salido bien no ha salido bien de esta charla Panfilo Narváez de Narváez nos vamos ahora con otro que yo creo que no va a salir muy bien otra vez contigo Juanjo López Obrador he equivocado he equivocado vale creo que a estas alturas deberíamos ser más conscientes del gran tesoro que tenemos y que nos une no solamente el de la lengua sino el de la cultura deberíamos estar trabajando más por volver a reunir la hispanidad el 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 la lucha sigue existiendo entre entre la hispanidad y el mundo anglosajón y el mundo anglosajón lo hace muy bien su trabajo dividiéndonos a los hispanos y deberíamos trabajar muchísimo más por volver a recuperar esa unidad y a ti Manu en una palabra a mí más o menos lo que ha dicho lo que ha dicho Juan el abuelo cebollete no pasa no pasa de 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 buscar una riña fácil de buscar un conflicto que no tiene necesidad y es justamente lo que dice Juanjo es verdad que la hispanidad mira el mayor tesoro que tenemos nosotros el mayor tesoro que tenemos es la lengua la lengua la lengua es el mejor ejemplo de hispanidad que tenemos el problema el problema es que le presta tan poca atención a los rasgos culturales que nos unen y se busque más la división en minucia en tontería ¿de acuerdo? entonces yo le doy la razón a Juanjo el compromiso y panhispánico que se puede tejer ya no solo con la idea de España como madre patria yo creo que tampoco es necesario eso sino el conjunto de que todos pertenecemos a una misma comunidad una misma comunidad es que podríamos que podríamos no hace falta nadie está reclamando un ponderante aquí para España estamos diciendo que las 17 repúblicas que se hicieron allí España o sea somos 18 países y con un potencial salvaje y con uno y con uno y estoy pensando todavía en Estados Unidos también en Nueva España o sea el potencial es enorme ahora mismo es el segundo idioma más hablado allí o por el inglés ¿no? pero pero estamos perdiendo el tiempo miserablemente en discusiones bizantinas de hace cinco siglos cuando teníamos que estar trabajando por otra cosa o sea no es o sea es un error es un tremendo error vamos a ir con otro personaje Manu empiezas tú Bernal Díaz del Castillo un diario un diario el diario el diario de la conquista todo este sí es el abuelo cebolleta para bien este es el abuelo cebolleta para bien cuando se recrea es una gozada leerlo y todo el que no lo conozca pues debería leer las crónicas con más o menos paciencia pero debería acudir a las crónicas yo no sé no no conozco bueno sí si nos saltamos a Julio César vale pero pero Bernal es posiblemente alguno de los primeros si no el primero reportero de guerra es verdad aunque todo esto lo cuenta ya pasados unos años ¿no? ya viejo sí lo escribe viejo lo escribe viejo Bernal no está de parte de la reflexión es lo bueno lo escribe sí lo escribe viejo aquí hay un punto interesante en el que que a mí me sorprende muchísimo el otro día que estuve estuve conocía a Esteban Miracaballos y estuve comiendo con él y y le le hacía preguntas desde así papi y le preguntaba ¿cómo es posible que que las cartas de relación que son informes secretos al emperador son informes secretos con los que Cortés en los que Cortés está justificando sus acciones ¿cómo es posible que eso acabe en la prensa en en un quiosco y lo lea todo el mundo? no lo entiendo no porque no solamente porque lo pudiera leer cualquier castellano de la época que tuviera el suficiente dinero para comprarse ese libro es que lo estaban leyendo los enemigos estaban enterándose de lo que había allí ¿cómo es posible que eso fuera un documento público y los impresores lo llevasen a las librerías? es algo que no no termino de comprender cuando cuando estas cosas a Carlos y luego más tarde también a Felipe II pues le presentan muchísimos celos y lo que hacen es prohibirlas y prohíben todos los relatos del nuevo mundo de los conquistadores pues yo creo que por celos yo creo que porque no lo desean a la gente esas lecturas le están motivando y todos quieren ir a Nueva España y eso lo intentan refrenar y como Gomara que es el confesor de Cortés en los últimos años se da cuenta que ese relato se está perdiendo es cuando decide escribir la conquista o sea la crónica de la Nueva España la conquista de Nueva España pero claro Gomara López de Gomara no ha estado en América y entonces casi escribe lo que Cortés le está contando a parte de adornarlo muchísimo y ese libro también es prohibido pero Bernal sí que alcanza a conseguir una de las copias y cuando lee esa conquista ese texto de Gomara que está enfocado hacia el capitán pues Bernal se cabrea y dice un momento porque el libro de Gomara es Cortés 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 yo 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 que las cosas no fueron así entonces por eso la crónica de Bernal es la conquista de Nueva España que ya lo escribe ya cuando es muy mayor y está en Guatemala y tal y yo no creo que en ese momento tire de mi modo la teoría mi teoría es que toda esta gente pues llevaba un bote una lata en la que iba escribiendo diario de las cosas de las acciones porque luego podía justificar sus acciones de guerra ante quien fuese en búsqueda de recompensas o en búsqueda de algún tipo de prebendas entonces Bernal está escribiendo también las cosas que están sucediendo y se las va guardando en esa lata y por eso hay tantos cambios de estilo y tantos puntos de vista que se van modificando a lo largo de la crónica porque es un relato es casi un diario también o sea está contando lo que sucedió a lo largo todo este tiempo ¿no? Claro una novela de no ficción también se podría tildar ¿no? Bueno es que para mí la crónica de Bernal es que deberían leerla los niños es que porque no es ficción es que es realidad entonces pues oye les hacemos leer los tres mosqueteros y todas esas cosas pero estamos hablando da una opinión distinta luego tú comentas da una opinión distinta porque no es la conquista vista desde una única persona sino aquí y juntos somos todos esto lo llevamos todos a cabo Cortés fue muy importante Exacto el cabreo de Bernal al leer el cómo está cómo está centrada la conquista por López Gómara en la figura del capitán el cabreo de Bernal es decir oye que aquí éramos muchos más y también estuvimos participando entonces le da le da muchísima más visión al soldado de Pia Terra a los capitanes que fueron con él y a la gente que estuvo que estuvo atendiendo la conquista ¿no? no era solamente centrado incluso discute o discrepa de las cosas que dice Cortés que también se arroba un montón de decisiones que son acertadas y Bernal te estaba diciendo que eso le habían convencido a sus capitanes o sea que le ponen el pies a tierra también ¿no? Bueno vamos a ver qué dicen por el chat que por texto ah sí perdona la teoría de Berger que dice que son la misma persona es de chido o sea no tiene ni por dónde cogerlo porque para empezar la crónica de Bernal antes de que y prosigue después de que Cortés ha regresado a la península y está hablando con Carlos I porque Bernal se queda allí y se va a la conquista de Guatemala con Alvarado ¿no? entonces dices y Cortés incluso hay las últimas páginas Cortés ya ha fallecido en España ¿sabes? y Bernal sigue contando cosas también las contaba también se las Bernal Cortés también es capaz de imaginarse lo que iba a suceder ¿no? que es es que la teoría de que son la misma persona y que es la misma Mándulas que escribió ambas cartas es absurdo Berger además murió muy mayor para la época bueno vamos a ver lo que han dicho por el chat que por cierto muchas gracias a esas 30 personas que os habéis quedado ahí hasta el final podéis dejar vuestro like y sobre todo es para que se comparta más el vídeo y YouTube los algoritmos que tiene te lo posiciona mucho mejor y así luego si alguien se ha perdido el directo pues lo puede ver le puede echar un ojo y ver este recorrido que hemos hecho hoy por Hernán Cortés vamos a ver qué ha estado diciendo aquí la gente Fernando Hispano bueno dice buenas noches Emilio Garoz Esteban dice enhorabuena por la charla está siendo un auténtico placer muchos comentarios en esta índole extraordinario y necesario directo ánimo decía Santiago Sevilla Gómez muchas gracias por el debate y buenas noches a todos Marta Villar magnífico programa Mercedes pero me voy a ir a una pregunta que he visto por aquí muchas gracias a todos los que nos estáis felicitando por la charla la pregunta me da igual quien la conteste si quieres vamos ahora contigo Manu Hernán Cortés pregunta ¿iba huyendo de Diego Velázquez o tenía la finalidad de conquistar un nuevo mundo desconocido? a ver una mezcla de todo pero realmente huir, huir no yo creo que lo que hace es poner tierra de por medio y hacia adelante porque huir no es jugársela toda a una carta realmente no tenía necesidad de huir y lo vemos él se va a enfrentar siempre a Velázquez sea de una manera o de otra mejor ejemplo lo tenemos cuando captura a Pánfilo de Narváez va derecho a por Velázquez Velázquez en la persona de Narváez Cortés no es una persona que no huye o sea lo que pasa es que no desea en ese momento que Velázquez le quite el mando de la expedición que ha financiado él Velázquez ha financiado las dos primeras a la mitad pero la de Cortés apenas pone un tercio o un cuarto de lo que cuesta esa expedición cuando ve de la manera Diego Velázquez cuando ve cuál es el estilo lo que estaba comentando antes Manu pues todas esas cosas que embarca todos esos caballos todos esos tiros etcétera etcétera alguien le empieza a malmeter a Diego Velázquez como diciendo oye este no va a explorar este se va allí y te va a quitar la tierra y no sé cuántos entonces eso lo detecta a tiempo y lo que hace es marcharse pero cuando se marcha de Santiago se va con lo opuesto cuando sale de Santiago apenas sale con seis barcos de Santiago sale con seis barcos y de los personajes importantes que luego van a surgir durante la conquista solamente lleva dos a un capitán que es Morla y lleva a Diego de Ordaz porque es el mayordomo de Diego Velázquez que ya se va para que le sirva de espía y lo que hace es salir de allí con lo opuesto porque tiene que salir de un día para otro con lo opuesto y realmente la expedición aún no está formada y la primera recalada es en un puerto de Macaca que ahí no consigo absolutamente nada pero el punto en el que en el siguiente en el que va a parar la armada que es Trinidad ahí es donde se incorpora el resto de la expedición o sea todos los capitanes ahí es donde consigue más barcos ahí es donde consigue caballos ahí es donde consigue pólvora ahí es donde consigue absolutamente todo pero en cada puertecito donde va parando Macaca Trinidad y luego va a La Habana en todos esos lugares tiene que evitar ser capturado o apresado por los hombres de verdad porque lo que viene es carly o mandarle a Santiago o sea estábamos hablando de eso él no completa todo lo que necesita todo lo que necesita para esa expedición hasta que no sale hasta que no sale de La Habana que es cuando lo completa ahí es cuando ya se reúne once barcos que el duodécimo llega bastante más tarde que es uno que se ha quedado en Santiago que lo estaban carenando tenía mal la obra viva y la estaban reparando aquí también trae en juego una cosa que me comentó mi profesor Ramón María Serrera Contreras ya catedrático de mérito retirado es que a ver quién era el guapo que se ponía delante de una hueste ya de 500 hombres que estaban entre comillas armados hasta los dientes de comillas y sedientos de aventuras en aquel momento porque Cortés les había comido las orejas a todos muy bien prometiéndole el oro y el moro en aquel momento a ver no solo eso sino que Cortés también ha comerciado con todos ellos a lo largo de la isla efectivamente entonces Cortés tiene amigos tiene gente con la que ha negociado los tiene en Trinidad y los tiene en La Habana entonces le protegen o sea realmente lo que hacen es protegerle o sea impedir que la gente de Velázquez le pueda capturar y mandar lo nuevo o sea es afortunada pero es que es afortunada es que es muy lista una red de contactos y una red de negocios que le permite primero incorporar a esa expedición todo lo que necesita para poderla llevar a cabo pero es que además todos esos amigos han estado trabajando para él para no ser capturado por Velázquez y que todo se vaya al traste pues seguimos si no aquí con los comentarios bueno nos mandan un montón de saludos mira desde España nos los manda Deiza Pérez Moreno desde Extremadura Aniceto Romero Valencia que si me equivoco en los nombres luego seguro que dicen algo La Coruña 1589 Cristina de Lama bueno mucha gente y me voy a quedar con otra pregunta que he visto por aquí que me parece muy interesante incluso para cerrarlo nos la hace Rafael Ciordi Álvarez que he visto que también ha dejado antes un comentario diciendo que ahora mismo ojalá hubiera clases como esta en el colegio porque es verdad que yo que vengo también que soy joven y lo he visto hay bastantes puede ser todavía un poco leyenda negristas yo lo dejaría así o que no se centran tanto en estas hazañas como la que estamos teniendo hoy en el directo y nos pregunta Rafael y empezamos contigo ahora Juanjo ¿Quién y cuándo empieza con la historia negra de la conquista de México? y me parece que es un buen tema para acabar ostras uff ¿de la leyenda negra o de la leyenda negra en México? yo creo que se refiere a México exactamente entonces tenemos que es Bartolome Bartolome de las Casas es el que el que ha escrito la 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 crónica de las de las indias Bartolome ha sido conquistador de Cuba Bartolome ha estado con con bueno no primero de la española primero ha estado en la española ¿sabes? y después también ha estado en Cuba y y no sé yo siempre tengo la sensación de que en algún momento se da un golpe con la mesilla de noche y ser un encomendero y detener a sus indios y de haber participado en alguna de las matanzas de Kanoaona Kanoaona algo así como se llamaba el cacique Kanoabo ¿cómo? no Kanoabo fue el de Kanoaona Kanoaona es el que pues escribe esto que es una tremenda hipérbole para mí Bartolome de las Casas es es el Stephen King del 16 porque lo que hace es escribir una novela de terror una novela de terror en la que él está exagerando hasta el paroxismo lo que sucede cosa que luego van a utilizar todos unos en Flandes y en Inglaterra pues para para desacreditarnos y para decir que éramos una pandilla de salvajes lo curioso es que este defensor de los indios lo que hace cuando regresa no es el primer defensor de los indios porque la primera en una misa de navidad montesinos ya les echa la bronca a todos en público de lo mal que se están comportando ellos ahí en en la española pero si es el el que es capaz de regresar a la pen y convencer a Fernando de que hay que lo que hay que hacer es llevar a esos cachos y que tenemos que llevar de África o sea con lo cual tenemos la la paradoja de que el defensor de los indios y que todo el mundo habla bien de él y todos los las casianos pues es el que inicia de alguna manera el tráfico de esclavos entre África y América y eso es así pero eso eso nadie hace que lo recuerda ¿Quieres añadir algo Manu en torno a la leyenda negra ahora mismo? No, sí realmente pudo ser las casas perfectamente y esto hay que añadir que las casas tenían una inquina especial a Cortés no se llevaban para nada bien ninguno de los dos y sobre todo lo deja bastante claro las casas cuando hace su cuando refleja Cortés en sus crónicas la verdad que casi ningún conquistador sale bien parado porque no deja títere con cabeza pero Cortés especialmente queda a la altura de sádico etcétera lo cual yo también rompiendo una lanza a favor de las casas hay que reconocer también la labor de cronista que nos deja es decir tienes que es muy útil lo que deja pero tienes que eliminar al final las exageraciones las hipérboles constantes que él hace en torno al maltrato o a ciertos comportamientos sanguinarios que no quita que no lo hubiese pero tan magnificado no pero si nos acercamos a la obra de las casas sí que nos deja un buen relato acerca de algunos de los primeros pobladores y conquistadores que pasaron por el Caribe y de las que posiblemente no nos habría quedado constancia de no haber sido quitados por esos relatos que él deja más que nada porque él los conoce ¿de acuerdo? sí y también por ejemplo magnifica el número de indios que había en ese momento en América creo recordar en su brevísima pero eso magnifica realmente todos los conquistadores uno para mayor proeza y este para mayor vergüenza claro el presunto magnicidio perdón magnicidio no genocidio el presunto genocidio es que es que es absurdo lo que es innegable es que América en ese momento o España sufre una catástrofe demográfica ¿sabes? con nuestra llegada pero no por algo que esté planificado por nosotros porque ellos no tienen los anticuerpos necesarios para tratar con la de siglos conviviendo porque tenemos convivimos con el ganado ¿sabes? cuando los americanos cuando se deshacen los polos y ya se vuelven un darberín deja de pasar gente desde desde Rusia a América y ellos se quedan sin el ganado y cuerpos tampoco es una zona en que esté libre de enfermedades en absoluto ¿sabes? pero lo que no están preparadas es para las muestras los millones que luego se nos atribuyen etcétera etcétera pues es es ridículo y el número o sea te hablan de unas cantidad 80 millones de 80 millones a lo mejor no tenía ni ¿sabes? o sea que son increíbles se nos acusa a nosotros de la de la exportación de esa viruela y se obvia el caso de la peste negra en Europa que se llevó por delante nadie está acusando a los mongoles de habernos mandado a las ratas en los barcos para que llegas en Europa pues no estamos diciendo que los mongoles hicieran un genocidio de europeos claro son cosas que se sucedían en ese momento se reía el otro día el observador que no hubiéramos hecho la vacuna coño o sea no se conoce la sabes la bacteria el estudio de las bacterias empieza ya en el 18 ¿sabes? y en el momento en el que un británico descubre la vacuna de la viruela España lanza una expedición para entregar la gratuidad a Valmi ¿sabes? pues eso se le olvidó contarlo a López Obrador el otro día en el momento que pudimos digamos restaurar o recuperar lo que tal vez lo que sin querer habíamos hecho pues eso sin embargo no se nos tiene a favor en cuenta nosotros yo ni siquiera se acuerda de por ejemplo los grandes estudios que hizo Francisco Hernández de Toledo que fue el primer protomédico de las Indias esos estudios grandes esos grandes estudios naturales en busca de remedio anotando esos primeros grandes trabajos de investigación de naturaleza del nuevo continente que parten precisamente de España que es que Felipe II manda a uno de los mejores médicos de España para estudiar todo esto es que luego se basa en Acosta que ha hecho todos los estudios en Chile y está constantemente en Acosta en su escrito de la ¿cómo se llama? la teoría de la ¿cómo se llama? la teoría de Darwin ¿coño? la evolución la evolución eso pues eso lo está copiando de una ya he visto como los organismos están adaptando al medio y modificando sus órganos para adaptarse al medio ¿sabes? pero es que en el hecho del marketing histórico en España lo hemos hecho siempre fatal 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 y no ha faltado buenos historiadores no ha faltado buenos historiadores bueno ahora se ha hecho el documental que estás como siempre cuando no cuando no se inventan las cosas las exactas cuando cuando no nos llegan los descubrimientos nos los roban ¿sabes? y ha sido así eso ha sido eso es una constante eso es una constante bueno pues que son ya las 11 al final os he tenido aquí media hora más también es verdad que yo creo que todos estos temas siempre dan para hablar largo y tendido seguro que si nos ha quedado algún hecho concreto ahí por hablar pero por ejemplo me gustaría terminar la charla dándoos las gracias sobre todo porque estos son temas que no se suelen tocar mucho yo que he estado en el colegio por ejemplo la operación que hemos comentado ahora de Balmis o por ejemplo también cualquier historia que hayamos tocado de Hernán Cortés o cualquier alianza que haya hecho yo creo que son cosas que se pasan un poco por encima en las clases y que bueno yo hoy aquí con vosotros he aprendido mucho espero que la gente que ha estado en el chat o las personas que hayan estado aquí viendo el directo también lo hayan hecho y me voy a despedir uno a uno muchísimas gracias Juanjo por haberme bueno por haber aceptado y haberme dado estos minutos hoy lo que estamos intentando todos los que pues en Twitter o en las redes ahora mismo estamos haciendo es motivar a la gente a leer motivar a la gente a informarse nos han hurtado en todos los currículos escolares nos han hurtado nuestra propia historia vale pues revelémonos lo que estamos haciendo nosotros es no me creas no tienes que escribir yo en el Twitter de Hernán Cortés no me creas por favor levántate coge el libro de las casas perdón de Bartolomé lo diré de Bernal coge el libro de Bernal es una novela de aventuras vale y luego a continuación léete la conquista de Francisco Pizarro y luego si te quieres las aventuras de Orellana o te lees a Pedro pero lee por favor te han robado un montón de conocimiento para recuperar y tienes que recuperarlo tienes que tener más autoestima no puedes ir saliendo por el mundo perdón soy español no tienes que ir por el mundo diciendo soy español de la misma manera que un montón de nacionalidades hicieron sus antecesores ¿sabes? los gringos están orgullosos de lo que hicieron y son una panda salvaje los británicos han cometido un montón de tropelías y no se sienten ¿sabes? pero nosotros sí parece que salimos siempre con un hándicap oye soy español tengo que pedir perdón fíjate que cosas hacía por favor si te pasa así no vas a conseguir nada en la vida te van a quitar en efectos prácticos no vas a conseguir un puesto de trabajo nunca si tienes que competir con alguien que siente orgullo por lo que hicieron sus españoles nosotros no nosotros siempre tenemos que andar cabizbajos perdón es que soy español bueno pues no chico pues muchas gracias Juanjo desde Trincheras Ocultas siempre intento dar voz pues a todos vosotros porque creo que es una labor bastante interesante lo que hacéis y siempre cae a bastantes visitas y tal creo que es bueno porque significa que estamos llegando a un mayor número de gente muchas gracias a ti también Manu que me acuerdo que te tuve bueno te entrevisté para un trabajo que hice bueno un trabajo de fin de grado sobre la tergiversación histórica que hacen los políticos el uso político actual de la imagen histórica de España muchas gracias por haberme concedido también estos minutos y es un placer siempre tenerte por aquí no gracias a ti porque la verdad hace falta programas así hace falta programas que indaguen en otras en otras visiones no únicamente las que tenemos de andar por casa cuando cambiamos el canal de televisión ya sea History Channel lo que sea yo no lo veo de hecho pero lo poco que puedes apreciar muchas veces pues es de es de vergüenza es de vergüenza y es lo que dice es lo que dice Juanjo al final yo empecé a dedicarme a la divulgación por el hecho de darme a conocer pero también enseñarle a la gente lo que había más allá de los tópicos es decir yo cuando intento escribir no intento vender ninguna moto yo intento relatar las cosas tal y como sucedieron de acuerdo a estrictos manuales luego yo me tomo me tomo mi libertad literaria por supuesto pero es eso yo te doy los conocimientos ahora tú prueba por tu propia investigación por tu propia lectura por lo que sea ¿de acuerdo? prueba si lo que yo digo es verdad si me lo puedes contrarrestar perfecto contrarrestamelo por otra por otras vías etcétera pero siempre documentándote no puedes andar por la calle no puedes ir por la vida opinando sin saber porque si no estaríamos todo el día metidos en barras de bar ¿no? estaríamos estaremos a ese estilo y así no se puede así no se puede y es lo que dice Juanjo también con el tema del sentimiento ¿no? del sentirse español ya no solamente puro nacionalismo sino el sentirse orgulloso de una herencia cultural que no responde a un único embrión sino que nosotros somos el pasar de muchísimos pueblos que han pasado por aquí y nosotros lo que hemos dejado ha sido más de lo mismo entonces yo creo que al final la historia hay que verla como la maestra de vida que nos enseñaron los griegos y los romanos y no utilizarla como arma es una estupidez la historia es maestra de vida y abandonar abandonar eso es perder la parte esencial de nuestro pasado bueno imagínate si nosotros si éramos que pedir o sea exigirles que se disculpasen a todos los que nos han invadido aquí en la pueblo o sea esto lleva 25 siglos con la puerta abierta ¿vale? o sea aquí han parado todos han pasado todos ¿qué se han pasado? griegos fenicios cartagineses romanos y los estoy diciendo por orden suevo vándalos alanos godo visigodos almorávides almohades coño hasta lo francés ¿sabes? pero nosotros alguien en España tiene algún sentimiento en el que nos tengan que pedir perdón y que Roma nos devuelva todo por ejemplo nadie lo está diciendo ¿sabes? porque al final todos los que llegaron aquí aprendimos algo y todos nos dejaron una herencia cultural y todos se mezclaron con nosotros ¿sabes? y no estamos por ahí todo el día llorando y quejándonos que nos han invadido bueno pues cuando nosotros comenzamos la reconquista cuando entraron los musulmanes iniciamos un proceso de ocho siglos que luego con la inercia se llevó a América que hemos estado debofetadas once siglos sin parar y cuando hemos dejado de conquistar sitios hemos empezado a darnos debofetadas quizás dos años quizás ahora mismo ya llevamos setenta ochenta años sin darnos de tortas y debe ser el periodo más largo en el que este país ha conocido la tranquilidad ¿no? si obviamos pero es que llevamos una es que nos parábamos aquí que no hemos parado en fin muchísimas gracias por organizarlo me lo he pasado muy bien yo también perfecto yo creo que nada más la idea de esto que en vez de tocar algunos puntos de aspecto de la conquista y no simplemente hacer ese relato yo creo que ya todo el mundo más o menos empieza a conocer ¿no? afortunadamente empiezan a conocer y nada ha sido un placer veros y compartir con vosotros estas dos horas largas esto como lo habéis visto madre mía a mí se me ha hecho corta sí, sí eso es verdad a mí también se me ha hecho corta que por cierto Manu que preguntaba si estaba Melu Martis Historia Militar y si te han saludado que es que ha habido bastantes mensajes pero no he podido contestar a todos te han mandado un saludo ¿vale? ahí en comentarios así que nada pues vuelvo a repetir lo mismo reitero muchas gracias a los dos y a los que estáis ahí en el chat y los que estáis ahí viendo el directo suscribíos al canal lo mismo para poder llegar cada vez a más gente y para bueno pues porque si de repente quieren entrevistar a un periodista o a un historiador bastante famoso si de repente ve que tengo bastantes suscriptores posiblemente incluso quiera venir antes que si de repente pues tienes menos al fin y al cabo muchas veces la sociedad que nos llevamos pues esto marca bastante muchísimas gracias por estar ahí otra vez os digo a los dos espléndido toda la charla que hemos tenido y nosotros nos vamos a ver en el próximo directo o vídeo por trincharas ocultas nos vamos viendo hasta luego con motivo del quinto centenario de la conquista de México existen diversas opiniones apenas desembarcó en Veracruz el conquista de México el conquista de México